Muy buenos días gente, espero que estén muy bien, una vez más iniciamos una de estas videoconferencias pertenecientes al ciclo de Intabor de Nave, que está organizado por las agencias de extensión de Intabor de Nave, la agencia de Bahía Blanca, la de Torkins, Coronel Pringles y Pigüé. Así que en esta oportunidad, una vez más, está el ingeniero doctor Aníbal Fernández Mayer. En esta ocasión vamos a tocar distintos aspectos que tienen que ver con el manejo del ternero, como el destete precoz, el free-threading y algún otro temita que Aníbal nos va a comentar. La idea es hacer dos bloques, en un total de aproximadamente dos horas de duración de esta videoconferencia, como siempre, dos bloques. Al cabo de cada uno haremos un espacio para consultas, aportes y demás. Les pedimos que mantengan los micrófonos cerrados. Y bueno, para el momento de las preguntas, por favor les pedimos que lo hagan por chat y yo me voy a encargar de retransmitirles a Aníbal las preguntas. Así que bueno, con respecto al material de esta reunión, se les va a ser entregado, como siempre, vía mail, por intermedio de Mirta Ramos, que es la secretaria y con quien ustedes se inscribieron. Cualquier consulta posterior a la reunión o cualquier inquietud que tengan después, con todo gusto escriben al mismo mail al de esta Ramos, ramos.mirta.inta.gobar y van a ser satisfechas sus inquietudes. Con respecto a la consulta que siempre se hace, está acá figurando en placa, se pueden ver todas las charlas y esta, por supuesto, también en nuestro canal de YouTube. O sea, esta charla se graba y luego es colgada en el canal de YouTube. Así que si por ahí se perdieron una parte o quieren reforzar y volver a ver toda la videoconferencia o una parte, no tienen más que buscarnos como intabor de nave y allí va a estar prácticamente entre hoy y mañana se puede. Bueno, yo le dejo ya, le dejo la posta a Aníbal para que comience con su disertación. Justo veo que se me escapó un poquito, por eso estoy alargando un poco, pero ya está en el puesto. Aníbal, adelante. Bueno, ante todo, yo también que me sumo a los comentarios de Nelson y quiero darle la bienvenida de esta charla, de esta videoconferencia que estamos dando en este ciclo de una vez por mes, al menos a mí me toca una vez por mes, el segundo jueves de cada mes. Ya tenemos el tema para el mes que viene, o sea que ya se lo vamos a hacer llegar de alguna forma. Bueno, hoy vamos a tocar todo lo que está vinculado a la primera etapa de crianza de los terneros. Vamos a ver, tenemos que acomodar un poco los tantos. La cría vacuna se desarrolla en la mayor parte del país. El 40% de la ganadería vacuna se encuentra en zona área y semiárida y nosotros estamos en una parte de esa región, incluyendo lo que es la Pampa, Córdoba, bueno, y todo el área hacia la cordillera. Y bueno, justamente uno de los grandes problemas que tenemos en estas zonas semiáreas o húmedas es a veces la producción de recursos forrajeros y esa falta de volumen y de calidad en muchos casos atenta contra los índices de preñez y de destete. Hoy tenemos un 61,7, 62% de destete a nivel nacional y este tema que estamos hablando es uno de los causales de esa realidad. En este seminario lo que vamos a profundizar son básicamente tres, serían tres barra cuatro, porque estaría el crifidi, crigreisin, destete precoce y primer recría, o destete anticipado, que son los dos términos que yo uso en este manejo de los terneros. Y básicamente hay el crifidi y crigreisin, vamos a profundizarlo, pero es el ternero está al pie de la madre, es decir, es un manejo del ternero en forma particular, pero está con la madre. En cambio el destete precoce y la primera recría, al ternero ya se le sacó a la madre, son dos escenarios totalmente distintos y vamos a analizar cada uno de ellos. La palabra crif, yo honestamente tengo, no es que no quiera hablar en inglés, pero me prefiero hablar en español y tenemos un lenguaje muy rico, pero hay a veces traducciones que son muy complejas para pasarlo al español. La palabra crif en español significa arrastrarse o pasar a través de algo, por eso está crifidi y crigreisin. Crigreisin es pasar a través de un límite, que puede ser un eléctrico o una reja, para acceder a un alimento especial, y el crigreisin es pasar a través de un eléctrico para acceder a un forraje especial. Entonces, esto es un poco lo que estábamos hablando, donde el crifidi y crigreisin comparten la alimentación con la madre, en lo que es forraje, y gracias a, vamos a ver la estrategia del crifidi, que el ternero tiene acceso a un suplemento especial, mientras que el crigreisin tiene acceso a un pasto de mayor calidad en forma independiente de la madre. Y eso, tanto uno como el otro, impactan en los aspectos productivos del ternero, crecimiento y desarrollo del ternero, y también la parte reproductiva de las madres. Ahora nos metemos de lleno a hablar de crifidi. Yo les decía, al comienzo, que ahí están esas cuatro crifidi, crigreisin, destietes precoces y primer recría o destietes anticipados. De crifidi y de destietes precoces, hay información de más de 50 años. Empezaron los primeros trabajos en la década del 70, que fue pionero en todos estos temas, fue el INTA, la Experimental de Concepción del Uruguay. Es decir, que la información que hay de crifidi y de destietes precoces es muy amplia. En la región nuestra, yo vengo trabajando desde hace 20 años, más, 21, porque desde el año 99, con el tema de destietes precoces y primer recría, y con el crifidi venimos trabajando en los últimos años en un campo de Cabildo, del doctor veterinario Fabián Fernández, que estoy casi seguro que está conectado en esta charla, y de un productor de Sateo del Estero, en el caso de Cabildo lo hacemos con británicos, con Angus, y en Sateo del Estero, ya vamos a ver algunas fotos, lo hacemos con Brangus, Brangus colorado y Brangus negro. ¿Qué es el crifidin? El crifidin es suplementar a los terneros que están al pie de la madre con algún concentrado de ración energética proteica especial, en forma exclusiva, o sea que la vaca no tiene acceso a ese suplemento. De esta forma se mejora la alimentación del ternero, porque se supone que ese ternero está con la madre en un potrero, con forraje de que puede haber alguna limitante, tanto en calidad como en cantidad, de ese forraje. Ya me adelanto a decirme un concepto, tanto para crifidin como para crifidin, si la vaca con el ternero al pie está sobre un forraje de alta calidad y volumen, una pastura de alfalfa, una pastura de alta volumen y de calidad, tanto el crifidin como el crifidin no tiene demasiados resultados positivos en el sistema, salvo que se ajusten cargas. Cuando se ajustan cargas, sí. Pero la realidad de la vaca de cría de Argentina y de varios países limítrofes, afortunadamente hay inscriptos en esta charla profesionales de países limítrofes, en todos estos sectores la vaca de cría es en donde está comiendo forraje de menor calidad y a veces también de menor volumen. La idea justamente de suplementar a ese ternero con un alimento balanceado de alta calidad, que ya, o alimento balanceado, concentrado, ya vamos a verlo en detalle, es justamente para mejorar el desarrollo de ese ternero, pero además también se beneficia a la madre, porque al sacarle al ternero, al tomar, al comer un balanceado, un suplemento especial, un concentrado especial, que ya vamos a ver la calidad que tiene que tener, ese ternero, parte de su panza, está cubierta, los requerimientos, con esa ración. Por lo tanto, le va a tomar menos leche a esa madre. Y esa madre, de lo que coma en el potrero, gran parte de lo que come, en lugar de ir a producir leche, que es la demanda fisiológica de esa madre, va a recuperar estado corporal, o sea, va a empezar a mejorar sus reservas corporales, su grasa corporal, y eso impacta positivamente en los índices de plenies. Esta es una foto de la zona del sudoeste bonaerese, que comparte con la Pampa, que comparte con muchísimas regiones del país, donde es una forrajes típicos, donde está la vaca de cría, que come pastos, hay pastos, sectores, estamos hablando de esta época, no estamos hablando de septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Los objetivos del creep feeding es detectar terneros más pesados, aún con forraje de baja calidad. Destretar terneros con mayor desarrollo para aquellos casos que quieran hacer en torres de 15 meses. Mejorar el estado corporal de las vaquillonas de primer servicio, ustedes saben, de primer parto, perdón, ustedes saben que las vacas, las vaquillonas, cuando después de tener su primer parto, se tiene que reacomodar el sistema hormonal, por lo tanto, tienen demandas superiores a un vientre común, por lo tanto, necesitamos ayudarla a comer, a guardar más reserva, gran parte de la comida, para recuperar ese estado corporal, para recuperar el sistema hormonal y mejorar los índices de preñez. Y eso se manifiesta porque empiezan los celos fértiles. Una vez que empezamos con el creep feeding, o sea que el ternero empieza a comer ración, un suplemento en forma adicional, y tomar menos leche, esa vaquillona mejora su, aparecen más rápido los celos fértiles. Esto también además nos permite aumentar la carga animal sin que disminuya los índices de preñez y de destete. Y realizar el destete anticipado, esto es una cosa muy interesante, yo estoy trabajando mucho en estos últimos años, y en toda la región, realmente esta es una alternativa muy interesante, que es ayudar a sacarle el ternero a esa vaca, con más o menos entre 110 y 120 kilos de peso, con 3, 4 meses de vida del ternero, y eso nos permite lograr, a través de este manejo de combinado, del creep feeding con el destete anticipado, que el ternero con 110, 120 kilos, 130 tiene, perdón, con 3, 4 meses de edad, tiene prácticamente el mismo peso de un destete tradicional. ¿Cuáles son los beneficios entonces del creep feeding? Lo dijimos, mayor peso del ternero al destete, entre 20 y 35 kilos, si yo comparo el ternero que le dice creep feeding, versus un hermano de ese rodeo, que se mantuvo con la madre, ese forraje que tenían disponible. O sea, a partir de esa suplementación adicional, podemos mejorar entre 25 y 35 kilos. ¿Por qué tanta diferencia entre 20 y 35 kilos? Porque no sabemos cuál es el forraje que está disponible para la madre y el ternero, no sabemos la raza, no sabemos la antigüedad de los vientres, de los animales, pero estamos hablando de un rango, donde dentro de ese rango es el beneficio que se tiene. Otro beneficio es que se logra terneros muchos más parejos. ¿Por qué motivo? Porque al haber un suplemento adicional compensa los problemas que podemos tener de producción y de calidad de leche de las madres y también compensa a veces las diferencias genéticas que hay en el rodeo. Gracias a esta técnica del creep feeding logramos tener destetes más parejos. Hay una disminución del estrés cuando se le saca el ternero a la madre, porque recordemos que esto está, el ternero con la madre, tiene acceso adicional un suplemento. Entonces, cuando a ese ternero se lo desteta, que puede ser anticipado o el destete a los seis meses, hay menor impacto de ese estrés. Pero además, y esto es muy importante, que hay una adaptación, porque ese ternero ya viene comiendo ración de distintos tipos en el sistema ruminal. Facilita, para aquellos casos que quieran hacer el sistema precoz, facilita por esto que estábamos hablando, porque el creep feeding se puede hacer ya a los 30 días, 35, 40 días de haber nacido. O sea, ya ahí se le puede hacer creep feeding, el ternero ya empieza a jugar con la ración, con el suplemento de alta calidad que vamos a hablar ahora. Y ya eso, cuando yo hago el destete precoz, a los dos o tres meses, con 70, 80 kilos de peso, ese ternero tiene ya el rumen funcionando relativamente bien. No está completo todavía, es un pre-rumen antes, pero ya empieza a aprovechar el suplemento. Una cosa muy importante es que nos permite además adelantar el servicio de las vaquillonas de primera aparición, mejora lo que hablamos hoy, mejora los indicadores reproductivos de la madre. Y esto, el último punto, es muy interesante, de hecho lo estamos haciendo en muchos lugares, que gracias al creep feeding, esa vaca, de nuevo, que parte del forraje está comiendo, la pastura, el campo natural que está comiendo, en lugar de producir leche, porque gran parte de la leche ya el ternero no la va a demandar porque está comiendo ese suplemento especial, esa madre recupera su estado corporal, fíjense que hay trabajos que hablan entre 25 y 40 kilos de recuperar el estado corporal de esa vaca, y esto es ideal para esas vacas famosas que crían el último ternero, porque adelantamos el desarrollo de las reservas y el estado corporal de esa vaca que después cuando le sacamos el ternero es un avión. Si hay una categoría fácil para hacer un kilo y medio de ganancia de peso es una vaca de descarte sin el ternero, la vaca esta de curva, sin el ternero. Tenemos que dar solamente buena cantidad y calidad de comida, aunque la calidad no es demasiado importante, lo que sí es importante es la cantidad. Ahora, como todas las cosas que existen en la biología y en agronomía y en ganadería en particular, algunas podemos tener desventajas. Una de ellas puede ser el alto costo de los suplementos de la ración si yo utilizo alimento balanceado. ¿Por qué? Porque no es cualquier alimento balanceado. Es un alimento balanceado de 18 a 20% de proteína y esos alimentos balanceados no son baratos. Entonces, un problema que puede tener el CRIFIDIN es ese, un problema de costos de la suplementación. Pero, cuando nosotros en estos últimos 20 años que venimos haciendo estos trabajos no usamos alimento balanceado, estamos usando subproductos de la región. Entre ellos, les diría que es el producto BD, en todos los trabajos que estoy haciendo, es el PLC Bado Resí de Cebada, que es el subproducto de las malterías. Hay gente de distintos lugares de Argentina y de Latinoamérica participando en este evento, por lo tanto, yo no puedo generalizar porque hay gente que puede no tener una maltería cerca y puede no conseguir la raicilla del PLC Bada. por eso vamos a hablar de distintas raciones alternativas que va a tener acceso cualquier profesional, cualquier productor de Argentina y de Latinoamérica. yo utilizo muchísimo la mezcla de granos, ya lo vamos a ver, pero de todos los granos, no del maíz, de todos los granos, de todos, del maíz, del sorbo, de la avena, la cebada, incluso del trigo. Pero ya, hoy no vamos a profundizar demasiado ese tema, pero lo vamos a mencionar rápido. Y los otros subproductos proteicos, tenemos subproductos proteicos de una altísima calidad, pele de soja, torta de soja, de girasol, de algodón, de distintos lugares y en otros países como en Ecuador está el palmiste, es decir, hay muchísimas fuentes proveedoras de proteínas y eso hay que usarlo. Con eso, con esas combinaciones se bajan los costos. Otro de los posibles desventajas que requiere mano de obra, instalaciones, la ración y a veces pautas de manejo que son distintas a las de todos los días. Lo vamos a ver, es muy sencillo esto, esto no se requiere de nada raro, pero a veces, a veces por un motivo u otro, no tenemos la posibilidad de hacerlo. Y este último punto sí que es importante porque cuando yo tengo un rodeo, muchas vacas con tarreros, a veces se me hace muy complicado el armado de todo este sistema que vamos a hablar ahora o tengo lotes protreros muy grandes como ocurre en gran parte de nuestro país, aunque ya el trabajo que estamos haciendo de Cri-Feeding en Santiago del Estero, un campo de más de 10.000 hectáreas, están divididos en 32 potreros y a pesar del tamaño ellos se arman, que ya lo vamos a ver, distintos corrales para hacer el Cri-Feeding, lo hacen en todos los potreros. Por lo tanto, los potreros muy grandes se puede solucionar ese inconveniente. y otro puede ser que tengan potreros con monte en alguna parte de América Latina. Este es un tema central, la calidad de la ración. Yo no le puedo dar cualquier cosa, no le puedo dar un grano de maíz solo. El maíz tiene 8 puntos de proteína y estos animales necesitan de 18 a 20. O sea, el maíz solo no sirve, no sirve ningún grano, porque en el mejor de los casos tenemos cebada con 14 o 15 proteínas o trigo con 13 o 14 proteínas. No alcanza. Necesitamos 18 a 20 y esto es clave porque la proteína es el principal nutriente para este tipo de terneros. Pensemos, son terneros de 30, 40, 50 días de nacidos. El nivel de energía tiene que ser alto, es equivalente a una digestibilidad de 75, 78% de digestibilidad. Ahí sí, los granos están todos ahí. Cualquier grano que use está dentro de esa calidad energética. Y la proteína mínimo tiene que estar de 17 a 18. Yo he hablado de 18 a 20, pero a veces no se puede por algún motivo comercial y podemos hasta 17 trabajar, no menos. Y esto sí que es clave. Yo acá no uso, quienes me conocen a mí saben que yo no uso ningún tipo de anabólico, no uso monencina, no uso ningún producto que no sea orgánico, que no sea natural. yo uso siempre fibra y tengo los resultados en producción de carne y de leche muy altos, casi en día los máximos, usando fibra. Y la fibra que yo tengo que usar vía un rollo o vía un fardo para esta categoría tiene que ser una fibra de la mejor calidad posible, que la puedo poner dentro o fuera del corralito que vamos a ver ahora y a su disposición, que ellos coman lo que ellos quieran. Ahora vamos a ver una serie rápida como dijo Nelson Givelli, a todos, a todos, posterior a este evento, vamos a hacerles llegar una publicación de 26 páginas donde está todo esto anotado, está todo desarrollado con detalles. Si quieren anotar algo, anótenlo, pero no, yo les diría que participen, estén atentos a todo lo que estamos desarrollando porque ustedes van a recibir la información bien profunda y bien desarrollada. incluso una vez económica y todo, pero eso ahora tratemos de participar y de estar atentos a todo este tema que estamos hablando. Cuando hablamos yo hoy no quiero profundizar el tema de los granos porque este es un tema que lo vimos en una charla anterior y posiblemente en el futuro volvamos a la misma charla, pero yo lo que quiero sí es desmitificar algunos conceptos que están instalados no en Argentina, en América, Latina, seguro y también me animaría a decir gran parte de Europa, cuando califican al maíz como el mejor grano de todos y yo lo cuestiono, yo digo es un excelente grano, es un excelente grano energético pero no es el mejor de todos y acá tenemos una diapositiva una tablita donde ahí están todos los granos yo no quiero entrar en detalles la luz la flecha verde significa positivo que está bien y la roja no y fíjense que el maíz grande tiene una flecha verde porque tiene alto nivel de amido y energía pero tiene una flecha roja porque es de todo el grupo de los granos que tienen menos proteína y cuando hablamos de un grano chico pasa lo mismo con el grano de maíz o sorgo trigo chico de menor tamaño tiene menores niveles de energía fíjense están todos con flecha roja y aumentan todos los niveles de proteína están todos con flecha verde pero yo de nuevo no quiero entrar en detalle yo a mí un grano que me encanta es el grano de cebada los que me conocen saben que yo lo promociono y uso muchísimo y tengo excelentes resultados y también ahora estoy haciendo trabajo con grano de trigo pero avancemos yo lo que quiero ahora van a ver de nuevo si quieren tomar nota rápido tómenlo pero esto ya está desarrollado en la publicación que se le va a mandar a vuelta de correo una mezcla una opción alternativa para lograr la calidad esa que necesitamos de energía y de proteína es el 55% de torta de soja o de pellet de soja que es lo mismo la torta el estrusado de soja y el pellet que es la harina que es la que sacan toda la grasa en los dos casos tienen más de 40% de proteína y pues ya está 45 o sea en los dos casos igual puedo usar cualquiera de los dos el 55% y el 45% de un grano del que tenga maíz avena cebada sorgo el que tenga trigo otra opción B para mantener siempre la misma calidad la concentración proteica energética es 60 de pele de girasol y 40 de un grano cualquiera el 60 de pele de girasol porque el piel de girasol o la harina de girasol tiene 30 32 de proteína guarda la torta de girasol la torta no es como la soja que tiene la misma calidad proteica que la torta y el pellet acá no el girasol la torta de girasol la de estrusado tiene entre 20 y 22 de proteína tiene casi 10 puntos menos de proteína que el pellet de girasol por eso la torta tiene que ser más barata que el pellet no puede valer igual ahora si yo no tengo pellet y tengo de girasol tengo torta de girasol lo puedo usar si pero en lugar de 60 tengo que ponerle 70% de 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 torta de girasol mezclada con el grano correspondiente si tengo pellet de cebada yo le soy sincero el pellet de cebada tiene tanta calidad el pellet de cebada tiene entre 22 y 25 por ciento proteína y acá necesito 18 o 20 que si que tiene tanta calidad que la tengo que rebajarlo mezclarlo con un grano y acá la proporción estamos hablando de 70-30 puede ser 80-20 pero mezclarlo con un grano para bajarle la proteína porque por un tema de costos pero en el productor que seguro está conectado Fabián Fernández el veterinario de Cabildo donde estábamos haciendo estos trabajos él está usando solamente pellet de cebada raíz de cebada y esto es espectacular es decir no peca por más proteína le está usando pellet de cebada raíz de cebada como vamos a ver después en Día de Precoz pero de 22 a 25 proteína bueno a lo sumo ese excedente de proteína se va con la orina se pierde con la orina nada más pero se puede usar perfectamente solo y la otra opción y acá y puse esto y puedo seguir poniendo más opciones es la de un pellet de algodón porque uno dice si pero yo estoy en el Chaco estoy en Tucumán estoy en Santiago de Estero y consigo pellet de algodón bueno se puede usar y se puede usar de nuevo un montón de otras alternativas proteicas pero la mezcla de proteína y grano nos ayuda a lograr esa dieta ese suplemento ese concentrado más barato y esto es muy importante ahora vamos a ver otro punto que es clave acostumbramiento de la ración para esto hay que usar comederos tradicionales aquellos si los comederos esos que hay dando vueltas no sirven para esta etapa de acostumbramiento ahora fíjense en este este detalle yo acá estamos hablando de terneros muy chiquitos y yo estoy hablando de medio medio centímetro perdón 50 centímetros medio metro de ancho de comedero para hacer el acostumbramiento por ternero y uno dice pero no es mucho no es mucho porque una de las cosas que es muy importante y yo lo vengo trabajando en distintas cosas con el tema de los concentrados es que durante el acostumbramiento hay que reducir al máximo todos los que son los efectos de dominancia usted irá ahí pero si son terneros como si pero la dominancia también está entre terneros no es solamente entre adultos o sea hay terneros que son más voraces y comen más que otros que son más tímidos y bueno yo para asegurarme para reducir ese efecto de dominancia le doy ancho de comedero de comedero tradicional para acostumbramiento ahora ustedes dirán pero yo tengo 100 terneros son 100 terneros por 50 centímetros si no me falchan los cálculos son 50 metros de comedero y yo no tengo eso y bueno usemos el suelo usemos piso firme usemos debajo de un eléctrico pongámosle la ración y ahí demos los metros que corresponda ¿está? otro tema durante ese acostumbramiento tiene que haber fibra y de calidad a voluntad que coman lo que ellos quieran a esto es una le puse algunos números para que ustedes puedan tener alguna referencia pero la idea que la primera semana le pongamos por comedero perdón por ternero entre 100 y 200 gramos de gramos de ración por ternero y por día y si estuvo anduvo bien las heces las bostas que para mí es clave es el mejor termómetro que tenemos si estuvo todo normal que no hubo diarreas más o menos las bostas pueden ser un poquito más ligeras pero siguen siendo firmes se puede aumentar en la segunda semana de 300 a 400 gramos y si siguió todo normal siempre con fibra como decíamos si siguieron las heces normal ahí podemos poner la ración a la voluntad ahora y acá es una luz verde perdón amarilla o roja si veo algunas bostas algunas heces chirlas más blandas más blandas de lo normal pero mucho más blandas no poco más blandas más blandas tipo diarrea paro la suplementación paro el acostumbramiento y busco a un veterinario para que actúe y para que solucione esta situación alternativas para acostumbrar a los terneros al crifidin hay varias yo acá vamos a ver tres dos o tres que son las que más sencillas y más fácil para mí la más fácil es esta es arriba del comedero donde le pongo la ración esta nueva esta que quiero que aprendan a agarrarlo y le pongo un rollo o un fardo desmenuzado que en ese rollo el fardo no necesita ser de de muy alta calidad es para porque los terneros lo reconocen y entonces llegan al comedero empiezan a jugar con el rollo del fardo y de paso agarran algún granito algún alguna ración algún concentrado y ahí empiezan a comer y no hay ningún ningún problema es muy rápido y fácil la otra es armar es poner el comedero esta es más más económica pero ya después vamos a ver que para el acostumbradito es bárbaro pero después conviene mejorar el sistema es agarrar poner el comedero una plazoleta y rodeado de eléctricos y sobre elevar con una velita con una vara este que tiene la altura que pase el ternero y no pasa la vaca porque la vaca va a estar del otro lado y va a estar desesperado para ir a comer la ración pero eso hay que tener cuidado para que no rompa el eléctrico y pasa el ternero y ahí de nuevo si pasa el ternero y está el atractivo ese de rollo o fardo ese ternero seguro que se engancha y agarra y come la ración la otra que también esto es muy práctico pero a veces se logra y a veces no es que haya algún ternero que por un motivo o otro ya esté acostumbrado a la ración que haya comido ración por lo tanto ese ternero va a ser lo que se llama señuelo va a ir de entrada a buscar al comedero ve al comedero y lo va a ir a buscar la ración y los otros compañeros que nunca comieron lo van a seguir por imitación una cosa que es muy importante todo esto funciona bien si además de la ración adecuada y que la fibra que yo le ponga sea de lo mejor posible que pueda conseguir a veces no se puede conseguir lo de 10 conseguirá uno de 6 o 7 de calidad pero la calidad del agua es clave si yo en mi campo que tengo vaca de cría y lamentablemente tenemos estamos rodeados de varias provincias incluso en la provincia de Buenos Aires que hay zonas con problemas de calidad de aguas de sales y hay algunos casos que es más grave con arsénico y con flúor si yo tengo agua de mala calidad no hagamos distrito precoz no hagamos creed y no hagamos que grase porque los terneros para cualquiera de estas tecnologías de estas prácticas requieren además de la calidad en el alimento requieren calidad en el agua y esto es muy importante y además ponerla cerca de los comederos ahora vamos a ver distintos modelos o estructuras de creed que cada uno esto todas estas fotos están en la publicación o sea no se preocupen en la que se le va a enviar esto es lo que estamos haciendo en Santiago del Estero en la estancia de Luis Salomón es una cabaña esta que yo le dije de más de 10.000 hectáreas donde Brangus y Bráfor fíjense donde acá están los son animales de una altísima calidad genética realmente dan ganas fíjense en la terminación el brillo que tienen ahí mostré en una foto estoy en un gráfico estoy mostrando con una flecha que el ancho de estas varas estas varillas tiene que permitir que pase ternero y de allá no la vaca en el caso de lo que estamos haciendo en Cabildo esto estamos haciendo en Cabildo hoy fíjense esto ustedes dirán pero esto que comedero raro si es un comedero de cerdos se adaptó el comedero de cerdos para esta tecnología fíjense que las madres están dando vuelta queriendo acceder porque reconocen la ración pero no pueden por el ancho de estas varillas y que si lo hace el ternero sin problema este es otro modelo fíjense con las varillas las tablitas de madera este es un modelo muy interesante fíjense son todos alternativas a ver la clave fíjense que lo que estamos viendo todos tienen un techito ¿por qué? y por el agua es decir yo en la primera etapa hoy cuando hablamos del eléctrico que yo puedo poner un comedero y hacer una especie de cuadrado con un hilo eléctrico y levantarlo con la varilla la vara para que entre el ternero aprender a comer la ración eso funciona de 10 pero en la etapa de acostumbramiento porque eso dura días pero yo necesito tener este sistema instalado de una forma lo más sencillo posible no necesitan acá hubo trabajos por lo visto de un carpintero de buena calidad pero necesitamos techo tenemos que ponerle el techo al acá no tiene techo esto es una una foto de Brasil fíjense en los Cebu los Brahman que tienen allá por eso yo lo que le quería mostrar que todos tienen un techito de una forma u otra este tiene el techo este es el un techo bastante sencillo pero le cumple la función es que el agua no sea un enemigo así que y ahora vamos a entrar en la otra en el otro técnica la otra práctica que tiene algunas características comunes la común es que está el ternero y la madre juntos comiendo un forraje pero esta tiene como característica que no se le agrega un suplemento especial es una cosa muy interesante Cree Gracing estoy por hacer esta técnica que yo hasta ahora no tengo ningún trabajo mío donde yo participo lo estamos por hacer en la prida lo estamos por hacer en un campo de cría de la familia Fite donde tienen bajos muy buenos y acá tiene vamos a ver ventajas y desventajas con respecto al proceso anterior a la técnica anterior se le permite pasar el Cree Gracing es que los terneros pasan a través de un eléctrico a comer una franja una parcela nueva que todavía no llegó a la madre y el ternero entonces el ternero pasa por debajo de un eléctrico se le pone una vara como vimos hoy de la altura del ternero un poquito más pero la madre no puede pasar pasa el ternero esto le permite al ternero y esto es muy importante que estas técnicas tanto el Cree Gracing como el Cree Gracing se aplican básicamente cuando no estamos en una alfalfa que nos sobra pastura demasiado volumen no no estamos en un forraje limitante pero ahí vamos ahora a profundizar eso de limitante de calidad y cantidad ¿cuál es la ventaja del Cree Gracing respecto al anterior a Cree Gracing? que se reducen los costos por el hecho de que no se usa suplemento no hay ningún problema no hay suplemento en este caso pero cuál es esta es la ventaja del Cree Gracing respecto al Cree Gracing ¿cuál es la ventaja? que yo el Cree Gracing lo puedo hacer sobre un pasto llorón sobre un mijo perenne sobre un gato en panique sobre una pastura de así terminando su ciclo productivo o sea con un forraje puedo hacer Cree Gracing con un forraje de menor calidad ¿por qué? porque necesito un suplemento para mejorar su desarrollo ahora para hacer Cree Gracing no para hacer Cree Gracing necesito sí o sí calidad en el forraje en donde por lo tanto las mismas zonas donde puedo hacer Cree Gracing hay muchas de esas zonas que no puedo hacer Cree Gracing ¿en dónde podría hacer un Cree Gracing? podría ser estamos hablando de esta época primavera entrada fin de la primavera entrada de verano podría ser en zonas donde tengo bajos muy buenos y bueno yo no de nuevo participando en este evento gente de distintas partes de Argentina y del exterior yo no sé las características de cada uno de los naturales que tengan pero yo sé que en el sudoeste bonaerense en la cuenca del Salado de la provincia de Buenos Aires hay unos campos naturales que son espectaculares que tienen raiglas naturales cebadillas tréboles por lo tanto en ese tipo de forraje puedo hacer un Cree Gracing con un resultado espectacular no puedo hacer Cree Gracing con un pasto llorón de 5, 6, 7 de proteína no puedo hacer si tengo un mijo perenne de seco o sea tengo que tener proteína tengo que tener verde en el forraje ¿cuál es la ventaja del Cree Gracing? que al pasar el ternero solo elige selecciona el verde de la franja nueva es decir que la vaca se queda en la parcela anterior y el ternero va y viene porque ese ternero toma leche también pero tiene acceso a pasar a la franja a la franja siguiente a la nueva que todavía no se llegó con la vaca y va a comer va a comer va a seleccionar va a buscar lo mejor una limitante que yo no les dije que tengo que hacer pastoreo rotativo no puedo tener la vaca en un pastoreo de 50 o 100 hectáreas y tener la vaca del ternero en lote abierto no tengo que hacer franjas con eléctrico puedo hacer franjas rotativo de una semana estar una semana la madre con el ternero en una parcela después se pasa a la siguiente otra semana y en esa semana el ternero pasa a través del eléctrico avanza a comer a seleccionar el forraje de la parcela siguiente una de las cosas que se mejora significativamente igual que con el creed feeding es el desarrollo del ternero porque ese ternero elige pasto de calidad y toma menos leche y también mejora el estado corporal de la madre porque justamente esa leche que antes producía la usa para generar una mejora la reserva corporal los objetivos maximizar el consumo en la materia seca digestible por parte del ternero calidad de forraje aumentar el peso del destete hay trabajos de 25 a 30 kilos superior el peso del ternero que hace cliff grazing respecto a un hermano que está con la madre comiendo la parcela junto a la madre ¿por qué esa diferencia? porque la madre tiene un efecto de competencia y de dominancia sobre el ternero y ahí sí que el ternero no puede comer lo que él quiere va a comer lo que le queda lo deje a la madre en cambio el creek grazing avanza y come lo que él quiere también se aconseja para la vacación de primera aparición y este cuando yo combino creek grazing y mayor carga animal logro aumentar la producción de carne por hectárea la diferencia entre para poder instalar el creek grazing hay que elevar como dijimos recién el eléctrico con una vara para que pase solamente el ternero pastoreo diferencial o y esto es más complicado yo creo que el anterior es la más fácil de todas o permitir el ingreso al ternero para que elija y después es como que el ternero avanza y se permanece más tiempo solo y la madre después entra a comer la primera la elevar con una vara es la más sencilla la mejor de todas cuando la vaca va a comer porque dijimos el ternero avanza lleva a la delantera una parcela nueva por debajo eléctrico selecciona los forrajes de mayor calidad y después va a venir la madre pasado esos días esos días que hay de rotación va la madre y come lo que resta lo que deja el ternero y hace una especie de pastoreo más parejo y mejora el rebrote y hay menor efecto del desmanezado un dato que es muy importante podemos hacer creep grazing en aquel potrero que yo estoy que tengo previsto hacer rollos fardos o dejarlo para cosecha ¿por qué? porque como hago un manejo del ternero en forma selectiva para que el ternero me coma lo mejorcito de calidad pero puedo limitar la cantidad de plantitas que me va a comer puedo hacer las dos cosas creep grazing selección del ternero de forrar de calidad y guardar el resto del forraje hacer rollos o cosecharlo ahora vamos a ver dos fotos donde no son de acá de nuevo yo no tengo ningún trabajo hecho en este tema ojalá que después de esta charla que hagamos se conecten conmigo se comuniquen conmigo muchos productores profesionales diciendo yo voy a hacer el trabajo también y sumar experiencias y toda esta experiencia que estamos haciendo en estos últimos 40 años de profesión que tengo es eso producto de la gente producto de los trabajos que estamos haciendo con la gente este es una es un justamente a través de este la técnica que pasa solamente el ternero por debajo del eléctrico y no la madre logra seleccionar un forraje de máxima calidad y ahí abajo están los parámetros de calidad que tiene ese forraje que tienen esos animales y esta es otra foto donde es una pastura donde ya tiene mayor desarrollo pero fíjense ahí puse la foto las flechas porque el eléctrico se ve apenas y acá está la varilla del eléctrico donde la madre lo mira del otro lado del eléctrico tiene una gana barra de pasar y este ternero a pesar de que tiene un forraje de alta de alto volumen y muchas las gramíneas por ejemplo todas estas gramíneas que están acá las festucas y las varillas están están este acá hay un un sorbo de alepo que tengo acá a la izquierda están pasadas la calidad es pasada pero el ternero busca lo mejor y va abajo y hay tréboles fíjense que hay alguna alfalfa acá adelante el ternero es decir el ternero gracias a esta técnica al creek racing búscalo mejor y ese ternero va a recuperar un estado superior a si estuviera con la madre sin ese acceso diferencial hacemos el primer bloque de preguntas a 40 minutos de haber empezado y bueno ahora te toca a vos Nelson bueno de acuerdo Aníbal hay algunas preguntas y seguramente se van a sumar más este ahora en este momento ya los estamos invitando a que escriban sus preguntas Rubén Mondino pregunta ¿qué pasa con la semilla de algodón en las creaciones? bueno se puede se puede usar perfectamente la semilla de algodón tiene 28 o 30 de proteína el único problema de la semilla de algodón que yo tengo que hacer un análisis del gocipol el gocipol es un ancaloide que depende de la concentración cuando es más de 1,8% de gocipol en el grano o en la semilla de soja de perdón de algodón es tóxico puede ser mortal y el otro problema que puede tener la semilla de algodón el inter la pelusa es espectacular es de máxima digestibilidad 100% es celulosa pura el otro problema que puede tener el algodón como tiene mucha grasa de 18 16 18% grasa si yo le doy mucha cantidad que no come mucha cantidad por eso esto lo dejo como último comentario porque un ternero la semilla de algodón va a ser mezclado con un grano y lo más probable que sea 70 30 o 60 por ciento de semilla de algodón y 40 de grano por lo tanto el consumo puede ser de semilla de algodón puede ser medio kilo 800 gramos un kilo máximo así que el problema de la grasa en este caso no tiene por eso no quiero confundir a gente el único problema que podría haber que podría haber es ese alcaloide y yo lo que a quienes acceden a tener semilla de algodón les pido que vayan a un laboratorio de un bioquímico de una universidad de alguna experimental de INTA que esté en condiciones de poder hacer esa determinación de gocipol si el gocipol es bajo está por debajo de 1,8% lo puede usar espectacularmente bien de nuevo el INTA la pelusa que tiene la semilla de algodón es espectacular y más para estos terneros bueno Aníbal vamos haciéndolo cortito y al pie porque ya tenemos unas cuantas unas cuantas estoy viendo que están entrando preguntas de Alfredo Enrique Derita el maíz entero molido o quebrado a ver yo acá puedo usar maíz partido molido o entero si me dan a elegir a mí yo lo usaría molido o partido grueso no entero porque me permite mezclar mejor con el concentrado proteico nada más pero si no tengo moledora puedo usar el entero perfecto gracias Aníbal de Ricardo Delgado que se puede decir del empaste por pastoreo en pastura de primavera el ternero en creep grazing es susceptible al empaste entiendo dice Ricardo que el despunte que hace el ternero disminuye el peligro del empaste en la vaca gracias bueno a ver si el empaste está pensando Ricardo que es un productor de pigüé si el empaste está pensando por el tema del ternero es una cosa el tema de la vaca es otra a ver el tema hay empaste puede haber empaste del ternero y de la vaca sin ningún problema hay empaste cuando el ternero o la madre está comiendo justamente tréboles o la parte superior de la alfalfa yo tengo 15 años de trabajo en Córdoba con alfalfa pura y cuanto más que pueda elegir el animal cualquier animal más peligro de empaste ahora cuando yo le obligo a comer todo el tallo y la planta completa los peligros de empaste se reducen pero yo estoy pensando que un campo de cría yo lo dije si yo tengo un campo cría con alfalfas espectaculares de alfalfas puras yo no hago ni crifidi ni cridesi podría ser de este precozo pero no estas dos técnicas que acabamos de ver porque están más ajustadas a un sector que tengo menos volumen y calidad de forraje si funciona espectacularmente bien las dos técnicas si en campos naturales buenos en campos naturales bueno es excelente y en esos campos naturales también tengo tréboles pero tengo tréboles con eso no se van a empastar los terneros seguro por lo tanto de nuevo si yo tuviera tengo en mi campo alfalfas de alta producción de alto volumen y de alta calidad no hago ni crifidi ni crigreisi podría ser de este precozo pero no esas dos técnicas gracias gracias aníbal de gabriel moisá en qué momento de la lactancia se debe comenzar con el crif feeding para ver resultados el crif feeding y ese sí lo digo porque tengo trabajos y el crif ese también lo podría hacer igual pero el crif feeding seguro lo podemos hacer a los 30 40 días de nacido el ternero de hecho en cabildo no sé si Fabián Fernández se pudo conectar porque estaba viajando llegando al campo pero él a los 40 45 días de nacido el ternero ya está usando crif feeding usa raicidas de cebada o peles de cebada y con resultados espectaculares bueno yo no la entiendo bien esta pregunta a ver si capaz que vos la entendés mejor ¿se puede sustituir el picado para susplantar el rollo en el crif feeding para el uso de fibra de EMA? bueno si el picado es de un ensilado de un ensilaje de cualquier de maíz de sorgo se puede usar si es picado largo tiene que tener más de 3 centímetros si es un picado un ensilaje de más de 3 centímetros de picado de largo de la fibra no hay ningún problema lo puedo usar perfectamente si es un picado del ultra picado que tiene más de la mitad de la fibra tiene menos de 2 centímetros 1 centímetro la famosa máquina de ultra picado esta moderna que bueno ese 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 picado de menor de un centímetro de largo va atravesa todo el tracto digestivo del terreno y termina en las heces en las bostas pero si es más largo no hay ningún problema lo puedo usar y no ahí no tengo no necesito calidad del ensilado ahí puedo usar cualquier silo de maíz de sorgo de una forrajera que anda perfectamente bien perfecto seguimos en este estilo hay muchas preguntas Aníbal como alternativa de la raicilla pele de cebada puede andar el germen de trigo de Mauricio Cipollone bueno el germen de trigo son bombones el germen de trigo si lo puede conseguir de hecho hay hay plantas de harina como la que está de pigüey yo tengo algunos trabajos extremadamente interesantes tiene más de 20% de proteína el germen de trigo tiene un poco de grasa pero el germen de trigo es espectacular lo que no va a ser fácil conseguirlo y hay que ver el precio pero como bueno es espectacular de hecho se lo usa para los salmones de la Patagonia y de Chile pero si se puede conseguir perfectamente se pulsa de Ricardo en campo de ciclo completo el creep feeding logra aumentar la carga en qué porcentaje bueno yo a ver muchas de estas respuestas muchas de estas preguntas no le puedo hacer una respuesta contundente ¿por qué? porque depende de muchos factores pero porque depende de con qué forraje tengo no es lo mismo un campo natural de pasto puna paja vicachera a un bajo de la zona de la zona de la cuenca del salado donde hay unos trebles unos raygras y unas reservadillas espectaculares pero lo que sí es concreto de que aumenta la carga pero sí eso seguro que es concreto ¿por qué? porque cada kilo hagamos un número rápido un ternero de un ternero de 40 50 kilos 60 kilos que tiene 2 o 3 meses nacido ese ternero come más o menos puede comer entre 2 kilos y medio y 3 kilos de materia seca total total que coma la mitad de concentrados de un suplemento que yo le pongo en el comedero o sea que coma un kilo un kilo y medio el resto ese kilo kilo y medio restante lo va a tomar de leche y va a comer algún yuyito algún pastito que tenga acceso por lo tanto antes tomaba solamente llegaba esos 2 kilos y medio 3 kilos de materia seca de leche por eso por eso ese ternero tomaba 5 o 6 litros de leche y algún yuyito pero al ponerle ese kilo kilo y medio 2 kilos de ración de concentrado de calidad es una leche que no me come por lo tanto yo puedo tener en el mismo ternero más vacas ya vamos a vender de precoz tenemos cargas de 10 terneros por hectárea por lo tanto puedo tener más vacas con ternero más vacas con ternero ahora cuánto no puedo decirlo porque depende del forraje que tenga y depende de qué suplemento use pero yo estoy así le digo abuelo de pájaro como mínimo un 30% más de carga como mínimo pero puedo llegar hasta el 50% más de carga y no quiero decirle más porque habría que ajustar mucho pero se puede seguro hay aumento de carga de Pablo Traguc esta pregunta se relaciona con la pregunta de en qué etapa de la lactancia comenzar pero acá pregunta Pablo a qué edad del ternero implementarías el creep feeding y el grazing de nuevo lo repito es ya al mes medio y medio de nacido ya se puede hacer bien hay estudios de esmaldera hay estudios de en qué porcentaje se puede incrementar la ya está ya está respondida sigo ¿por qué no utiliza ningún ionóforo solo por lo natural de parte de Rodolfo? los ionóforos son la monesina son mi monesina y un anabólico el ionóforo bueno la monesina es un antibiótico no uso y no por ser técnico de INTA porque yo tuve 15 años en la actividad privada y tampoco lo usaba o sea es un problema de principios míos de de que yo produzco carne y leche lo más natural posible por eso no lo uso y no se necesita usarlo si yo tengo fibra tengo fibra y dice de más de 2 centímetros de 3 centímetros de largo este no necesito usar nada raro nada nada aquellos que lo quieran hacer que lo hagan yo no 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 es necesario bueno acá de Mariana Mariana Coronel que es de tus pagos Aníbal dice es un aporte sin tener idea del clip grazing lo pusimos en práctica en una MOA con vacas viejas recién paridas fue excelente el resultado para ambos desconozco el valor proteico de la MOA y bueno gracias la MOA era asemillada no sé si querés hacer un aporte si no pasamos bueno primero primero agradezco este comentario y me gustaría que se pongan en contacto conmigo porque me gustaría tener más contacto y quizás podamos hacer en el futuro algún trabajo más la MOA asemillada tiene no tiene demasiada calidad está entre proteína está entre 12 14% proteína pero como el ternero elige eso es si agarro una planta completa de la MOA o del mijo pero si yo le doy a elegir el ternero que elija la parte más fresca más verde el rebrote de la MOA o del mijo ahí eso no tiene 12 o 14 eso tiene 20 de proteína por eso el resultado que tuvieron y cuando pasa con la madre con la vaca a comer el resto lo que dejó el ternero en la comida anterior la calidad de esa MOA que hablar de 10 12 14 de proteína es espectacular para engordar un kilo y medio a un kilo 800 por día por eso el resultado que tuvo fue muy bueno y me gustaría de nuevo que se pongan en contacto conmigo porque yo necesito este tipo de apoyo y de trabajo de Juan Gorjón en el script feeding se puede utilizar el grano de sorgo entero o es mejor utilizar otro grano a ver nosotros tenemos varios trabajos con yo soy un fanático del grano de sorgo aunque ahora me estoy fanatizando más del grano cebada pero tenemos un trabajo hecho en el campo experimental de Intra en Areo en Guamini donde probamos sorgos enteroconis y tanino y tuvimos en un ternero 200 kilos estamos hablando de un ternero de mayor peso que este ternero de 200 kilos tuvimos el 25% de pérdida es decir que de 4 kilos que comieron ese ternero de 200 kilos un kilo terminó intacto y terminó en las bostas en este caso de ternero podría ser algo parecido yo si tengo acceso a sorgo yo lo molería y lo puedo usar exactamente igual que cualquier otro grano el grano sorgo es espectacular pero habría que molerlo bueno Emiliano Arezcanoche ¿cuánto es el consumo de un ternero de 160 kilos? ¿cuánto sería el consumo de alimentos por día de materia seca de pastura gato impánico? bueno acá estamos pensando en terneros más livianos un ternero de 160 kilos está en un consumo de materia seca total de alrededor de 4 kilos 4 kilos y medio total y si está con acceso a un forraje como un gato en pani y en esta época que el gato en pani tiene de 2 a 14 y 6 de proteína entre octubre y noviembre no antes no en septiembre si el mes que viene 14, 15 y 6 de proteína y le doy hago creedrazing va a elegir lo mejorcito del gato en pani y ahí los resultados pueden ser exactamente igual que lo que hablamos de la moja espectaculares si hago creedfeeding quizás me coman más o menos la mitad de concentrado o sea de esos 4 kilos 4 kilos y medio lo más probable es que coman 2 kilos de concentrado de la mezcla que ha del suplemento que le pongamos 2 kilos 2 kilos y medio y el resto va a ser forraje bueno Aníbal mira son 10 y 36 tenemos te voy a leer este y hay 24 24 aportes más así que no sé vamos a tratar de dar respuesta a todos pero Nelson yo soy sincero lo estoy pasando en todos estos últimos eventos vamos a poner un límite al primer bloque de preguntas y después del segundo bloque cuando terminemos el próximo ahí está libre y podemos quedarnos más tiempo sin problema pero yo para no para mantener un ritmo y un orden yo 15 o 20 minutos de pregunta del primer bloque ya estamos llegando a ese espacio de tiempo y yo empezaría haría una pregunta más o dos y entraría en el segundo bloque y después todo el resto la sumo a las que puedan haber en las preguntas del segundo bloque y ahí nos quedamos tranquilos respondiendo todo lo que sea necesario bien inclusive quería agregar esto para ahí si hay cuestiones particulares casos específicos por ahí quieren hacer la consulta y tratarlo con Aníbal directamente esto también se puede hacer después de terminar la reunión y en cualquier momento hago una pregunta más Aníbal y disculpas a los que quedan trataremos sobre el final del segundo bloque como dijo Aníbal de dar respuesta a todos de Martín Pedro Ardoi ¿se puede usar proteína de origen animal? harina de pescado etcétera si lo que pasa es que es muy peligroso la harina de pescado es espectacular tiene 70 de proteína pero se enrancia muy fácil y en esta época es peligrosísimo salvo que use antioxidantes para cortar el enranciamiento yo a ver no sé a dónde está ubicado esta persona el productor o profesional quizá tenga acceso cerca a una planta porque en la Patagonia tenemos trabajos con la harina de langostino que tiene una calidad muy interesante proteica más de cerca del 40% 45% pero lo mismo todo eso es un producto de origen de pescado de peces o de moluscos son excelentes en proteína pero se enrancia muy fácil si no puedo usar antioxidantes es preferible no usarlo y después todas las otras fuentes proteicas todas las que hay dando vuelta en América Latina porque de su producto de distintos orígenes de distintos orígenes se pueden usar perfectamente hay una cosa que aprovecho para hacer un comentario nosotros como INTA no queremos sustituir a un asesor privado a un veterinario un agrónomo que esté especializado en el tema de nutrición animal no lo queremos sustituir queremos acompañarlo por lo tanto aquel productor que tenga interés en avanzar en esta línea de cosas se puede comunicar con nosotros como dijo Nelson de hecho se le va a enviar el correo electrónico mío para tener algún intercambio pero no queremos sustituir al profesional local queremos que el profesional local esté acompañándonos a nosotros en todo este tipo de cosas entonces el productor que de donde sea que busque un agrónomo un veterinario de su zona y a través de él pueden avanzar en esta línea de cosas y ahí sí que se pueden comunicar con nosotros para mejorar los resultados que se pueden obtener bueno Aníbal si querés damos inicio al segundo bloque bueno entramos en el segundo bloque estamos en más o menos en menos cuarto 11 menos cuarto o 10 y 40 ahora entramos en otra en otra técnica que de nuevo como dijimos que Cri-Feeding y esta técnica de Tite Precoz tienen más de 50 años de experiencia de resultados en Argentina y en otros países Uruguay también tiene muchos años de trabajo en esta línea de cosas las dos anteriores dijimos que el ternero estaba con la madre el ternero compartía el forraje compartía la pastura con la madre y tenía acceso o a un suplemento o a un a un forraje de buena calidad para que pueda elegir acá el ternero lo saco a la madre acá le hago lo separo de la madre entonces y cuando acá estoy mencionando de Tite Precoz y primera recría pero en realidad la primera recría que yo la califico como primera recría otros y está más difundido el término de Tite Anticipado que son con 110 y 120 kilos el Tite Precoz empieza antes con 70 80 kilos ya lo vamos a ver y llega hasta los 110 y 120 y ahí empalmo con la segunda parte que es la primera recría o Tite Anticipado por eso están juntos estos estos dos estas dos prácticas que es el Tite Precoz lo que acabamos de decir separar el ternero de la madre con dos o tres meses de edad y 70 o 70 80 kilos si a mí me dan elegir yo prefiero hablar de kilos del ternero ¿por qué? porque eso me está asegurando un desarrollo digestivo interno me asegura que ese ternero 70 o 80 kilos ya puede pasar a esta etapa de Tite Precoz lo que pasa que es muy complejo pesarlo muy difícil pesarlo entonces en la práctica usamos el tiempo de dos a tres meses de nacidos y los llevamos a un corral los sacamos de la madre los llevamos a un corral y cuando hablamos de corral puede ser un potrero puede ser un piquete de 10-15 hectáreas y lo normal es llevarlo de 15 a 20 días en ese potrero en ese corral con un concentrado energético-proteico de altísima calidad ahora vamos a hablar un poco del tema y después vamos a contar y esto es lo más interesante de esta charla o una de las cosas interesantes de esta charla es que vamos a contar un caso real que estamos trabajando con Tite Precoz y Primera Rescría en los últimos 21 años en la provincia de Buenos Aires y vamos a mostrar un análisis económico de ese campo que hizo el mismo dueño del campo que es el ingeniero de Diego Chotelino y lo hizo ahora es una información nueva a ese le decía a ese concentrado hay que ponerle también rollo fibra de buena calidad la calidad que se pueda uno no tiene que andar tampoco volviendo ser loco que no tiene un rollo un fardo de alfalfa pura no, no importa puede ser un rollo un fardo de pastura o de cola de cosecha lo importante acá porque el efecto de esa fibra va a ser mecánico para que ensalive el ternero salive y lo mande al rumen al pre rumen porque tiene un rumen recién empezando a funcionar la clave es el concentrado energético proteico después de esa primer de ese Tite Precoz de nuevo de los 110 y 120 kilos pasa a la segunda parte que es la primer recría o Tite Anticipado que ahí tiene que ir a comer ahí sale del corral y va un potrero y ahí es ahí es muy importante y vamos a insistir ahora en este tema de de la calidad del pasto que tiene que tener cuando sale del corral cuando el ternero pasó la etapa esa de 15 20 días de corral y pasa a comer pasto me adelanto a un tema que vamos a voy a comentar dentro de muy poquito pero me adelanto y no quiero que se ofenda a nadie pero más del de lo que yo tengo visto más de los del 90% de los casos más del 90% de los casos o más del 80% de los casos cuando se hace este Tite Precoz se hace porque el capo se murió porque tenemos una sequía feroz porque tenemos una inundación o porque en la zona donde yo estoy semiárida o árida los pastos que tengo son de muy mala calidad y de pronto corre riesgo la preniez de la madre de la vaca entonces le saco el ternero y en esos casos el productor está pensando en la madre en la vaca en el vientre en la preniez aún así las preniez son bajas no superan mucho el 70% 72-74 no pasa de ahí pero no se piensa en el ternero y honestamente el 80-90% de los casos que yo conozco el ternero producto de este manejo de Tite Precoz es feo es de mal desarrollo en algunos casos me ha tocado ver que se mueran de nutrición por un problema de que cuando se sale del corral que yo ahí le di bombones en el corral un concepto de alta calidad el campo no está no hay más está todo seco está todo espastos naturales están todos los forrajes las pasturas ya viejas entonces ese ternero se encuentra con esa realidad y el ternero que termina es mal ternero en la experiencia que vamos a mostrar después el campo de Bonifacio de Ivo Chacerino pasa a un fenómeno totalmente distinto porque ellos lo tienen como una estrategia pero no quiero avanzar eso ya lo vamos a comentar más adelante esto es lo normal que en campo natural con pastos naturales se hace el Tite Precoz este no es la foto no es de las peores al contrario ojalá que tuviera todos los campos el Tite Precoz lo pueda hacer así con un forraje natural con verde pero también convengamos que depende de la presión de pastoreo el ternero puede comer algo de ese verde o muy poco nada depende de la presión depende de la vaca le va a comer lo mejor la mayoría de los casos lo que hablamos recién de que se hace el Tite Precoz en zonas con problemas de clima de suelos y logramos sacar el ternero a la madre mejoramos la situación de la madre mejoramos el porcentaje de Tite o de prenie mejor dicho aún sigue siendo bajo no va a ser muy alto pero no estamos pensando en el ternero ahora lo que vamos a lo que yo la propuesta nuestra como INTA a todos los que nos están escuchando es utilizarlo al Tite Precoz como una estrategia como una estrategia para aumentar la producción de carne y en esa estrategia y vamos a mostrar con nombre y apellido y con números y con dietas lo que se está haciendo en Bonifacio en el campo de la familia de Satellino que utiliza la técnica del Tite Precoz o anticipado hace las dos cosas o sea después del Tite Precoz sigue la primera recría o anticipado junto con el Tite tradicional o sea tienen los dos terneros los dos Tite lo usan como una estrategia ya vamos a profundizar en el campo este que yo le decía características del Tite Precoz es una para realizar esta práctica necesitamos como yo les mencionaba hoy forrajes de buena calidad si el forraje es de baja calidad mejoramos la situación de la madre pero no del ternero es lo que acabamos de ver esto estamos reforzando algunos conceptos cuando ocurre eso de que el forraje no es de buena calidad que le toca al ternero el desarrollo de esos terneros es regular a mano hay un efecto hay un problema de desarrollo óseo y muscular el problema que ocurre acá es porque hay una hormona de la hormona que en la charla pasada la mencionamos la somatotrofina o la hormona de crecimiento cuando tiene en sangre está por debajo de 10 nanogramos o sea 0,90 gramos por lit mililitro de sangre o sea estamos hablando de un nivel extremadamente bajo es muy difícil imaginárselo cuando el ternero está comiendo mal esa hormona tiene una muy baja concentración de sangre y esa hormona gobierna el desarrollo óseo y muscular por lo tanto el ternero va a ser feucho va a ser un ternero los famosos terneros cola el ternero cola y aprovecho para hacer un comentario mucha gente ha escuchado que me dijo no yo tengo terneros cola un porcentaje importante o sea 30-40% de rodeo porque es un problema genético y yo le soy sincero puede haber algún caso de que justo tengo un rodeo de 100 vacas y hay un 30-40% de vacas que genéticamente son de menor calidad que el resto en el grueso de los casos no creo que pase por un problema genético un problema de nutrición un problema de alimentación y de manejo ese ternero que un año es cola si yo le doy una atención especial al año siguiente puede o esa vaca que me generó un ternero cola al año siguiente si la atiendo mejor a la vaca me puede generar un ternero cabeza no es un problema genético un problema de desnutrición este es el tipo de ternero que no queremos tener este es el tipo de ternero que produce se produce en esta realidad este es otro esta es una foto de corrientes este es otro ternero que tampoco queremos tener y este ternero fíjense en el estado de la madre este ternero no es de casualidad que esté así y la madre tampoco dijimos que si yo tomo a la estrategia de esta combinación de estete precoz con estete tradicional y vamos a lograr resultados como se están logrando en Bonifacio ya lo vamos a ver espectaculares yo tengo que hacer el estete este precoz con de 70 a 120 kilos después le sigue el anticipado hasta los 180 y comparte las dos al tipo de estete la empresa ganadera que hace este tipo de estrategia que estoy seguro que no es la única la de Bonifacio me gustaría si hay alguien que está participando en esta charla que tenga alguna experiencia en esto que nos la haga saber porque esto es muy valioso el objetivo es de manejo de rutina acá no es que acceda un destete precoz porque se me murió el campo por una sequía o por una inundación no acá lo uso con un campo en plena producción con forraje de buena calidad y entonces lo uso para mejorar la carga y la producción de carne por hectárea entonces lo uso como rutina de manejo para efectivar todos los recursos buscando mayor producción y ahora vamos a contar el caso de la familia del setelino que estoy trabajando del año 99 ellos desde el 98 ya empezaron con el tema destete precoz y destete traición este es el ternero que queremos nosotros este es el objetivo este es el ternero de este campo que vamos a profundizar ahora ¿cuáles son las claves de un buen destete precoz y primera recría? el manejo nutricional de la vaca y del ternero el destete precoz bien realizado y su rayo bien realizado permite mejorar la condición corporal de las madres de los vientres de las vacas empiezan a tener celos fértiles temprano a los 30 40 días de postparto 45 días de postparto ya aparecen los primeros celos fértiles por lo tanto aumenta el índice de preñez y en el ternero hay un mayor desarrollo crecimiento y desarrollo con similar a lo que se podría lograr con un destete tradicional en este campo que tiene 1600 vientres el de Bonifacio donde están haciendo un porcentaje de destete variable entre 40 y 50% del rodeo que ya ahora vamos a profundizar y el resto es tradicional cuando yo la mayoría de los trabajos que venimos haciendo del año 99 2000 en esta estancia la mayoría de los trabajos empiezan con los terneros de destete entonces a mí el ingeniero Diego Cheterino me dice amigo acá tenemos 400 500 600 terneros de destete para hacer algún trabajo determinado y en ese grupo de terneros están mezclados el que viene de destete precoz y el que viene de destete tradicional y es el único caso que yo tengo en mis 42 profesiones que no diferencio uno de otro son todos iguales ¿por qué? porque el destete precoz se hizo como tiene que hacerse buscando mejorando la madre la peñera de la vaca pero también pensando en el ternero y el otro tema es clave el manejo sanitario o sea tener un buen programa sanitario para lograr responder a todas las enfermedades reproductivas y todas las enfermedades que están girando en el torno de ese ternero muy chico de las cuales hay varias como la neumonía y la arrea que pueden ser mortales junto con otras este es otro ternero otra foto de este campo de los terneros que no me digan si es de destete precoz o tradicional porque no sé cuáles son iguales son los mismos tipo de estete esto ya la mayoría de los que están participando de esta charla ya lo saben pero bueno yo le quiero reforzarlo al tema el hiperprecoce entre 30 y 45 días ha nacido muchos de los que están escuchando la charla deben estar pensando y no habla del hiperprecoce porque yo no me gusta el hiperprecoce no hablo porque no me gusta porque no lo no lo recomiendo no lo promociono está atado a concentrados muy particulares de una empresa argentina y que si no no ajusto el manejo de que ellos aconsejan para hacer este tipo de estete el ternero que se logra no es bueno no es lindo ternero entonces y los costos son altos por eso no se ha difundido mucho la técnica del hiperprecoce yo personalmente como técnico como instruccionista no lo recomiendo si recomiendo el precoz que acabamos de hablar el anticipado y el tradicional son los cuatro tipos de estete que hay los beneficios de implementar los dos destetes que estamos haciendo en Bonifacio el precoz y anticipado con el tradicional cuáles son los beneficios la categoría ideal para hacer estas combinaciones son las vaquilloras de primer parto son esas vaquilloras que hablamos hoy que tienen que reordenar su sistema hormonal y necesitan comer más calidad y más cantidad por eso le saco el ternero pronto a los dos o tres veces que parió esa vaquillona le saco el ternero y esa vaquillona con forraje de calidad recupera en el estado y se nos queda preñada rápidamente otro que ya lo vimos en el Cri-Feeding y Cri-Gresing es la vaca la que cría el último ternero es espectacular le saco a esa madre a esa vaca ese ternero a los dos tres meses y la llevo a comer un forraje cualquier forraje tenga 10-12 de proteína cualquiera pero tengo este volumen eso sí gastón pan y llorones mijo perén cualquiera pero con volumen y la ganancia no están no están por debajo de un kilo 300 kilos por día otra categoría aquellas vacas que se atrasan que por algún motivo puede ser ambiental de manejo que se atrasan en quedar preñadas yo le saco el ternero a los dos o tres meses y esa vaca empieza a tener celos inmediatamente y me queda o sea aumento lo que serían los terneros cabezas para la próxima aparición recupera el estado de los terneros de los vientres del estado corporal que es lo que estamos hablando mucho de todo esto cuando yo le saco el ternero a esa madre a los dos o tres meses lo que coma va a empezar a lo que se conoce como balance energético positivo mientras más calidad tenga el forraje acá no estamos hablando de concentrado de forraje va a desde el punto de vista energético va a consumir más energía esa energía que ingresa en el tracto digestivo va a producir más grasa corporal y va a recuperar sus reservas mejora el estado y reinicia la actividad ovárica en la vaquillona de lo que acabamos de hablar en la vaquillona de primer parto gracias a este fenómeno que le sacamos el ternero y que no tiene que producir más leche porque ya no tiene el ternero al pie necesita se va recomponiendo su estatus hormonal y empiezan a aparecer los celos fértiles este otro ternero de los que estamos buscando alcanzar mayores índices de estete producto de un manejo sanitario y nutricional adecuado se logran altas tasas de estete en porcentaje esta familia chatelino que venimos trabajando en los últimos 20 años tenemos una tasa promedio de 88 a 90% de estete hubo algún año que tuvimos 85 y otros que tuvimos 92 93 estamos hablando de un rango promedio en 20 años y sobre 1600 1700 vientres son muchos otra cosa que nos permite aumentar la carga animal el destete de precoz combinado con el destete tradicional en las proporciones que correspondan en cada caso nos permite aumentar la carga animal en este campo estamos logrando unos resultados espectaculares en aumento de carga de animal en bonifacio la carga en la primer recría o sea que cuando yo termina el destete precoz con los 120 kilos y sigue la primer recría tenemos 10 terneros por hectárea en pasturas a base de alfarfa pasturas espectaculares si ustedes ven la pastura se dan ganas de comerla de sacarla para ensalada pero aún así de tener esa pastura se le está suplementando con raicilla de cebada a veces sola y a veces mezclada con un poco de grano un kilo un kilo y medio de raicilla de cebada a pesar a pesar de la pastura de alfarfa que tiene a pesar de eso y logramos tener ganancias de peso durante durante esa esa etapa de la primer recría hablo ya no hablo de destritas precoces hablo con un ternero de 130 140 kilos 150 de un promedio de ganancias por arriba de 600 gramos por día y una alta producción de carne por hectárea que ya vamos a hablar un poco más de este tema el manejo nutricional óptimo es buscar que el ternero a los 6 meses de edad esté compitiendo en calidad con ese ternero de destritas tradicional se puede hacer un buen acostumbramiento no se puede no se debe hacer un buen acostumbramiento a los concentrados de alta calidad parecido a lo que hablamos hoy de Cri-Fidi igual ahí aumentando un poquito los concentrados en el corral y y y y monitorear las S las bostas si está todo normal se sigue y se termina el corral que ahora vamos a hablar un poquito de los tiempos que están se está usando en este en el campo de Bonifacio pero la calidad la calidad y acá insisto de ese concentrado que le pongo en el comedero a ese ternero tanto de chiste precoz como de la primera recría tiene que ser de alta calidad fíjense en los niveles de proteína y en la energía de 20 a 22 puede ser 18 de proteína pero no puede ser un grano de maíz que tiene 8 no puede ser un grano de avena o cebada o de trigo que tiene 12 o 14 no puede ser tiene solo no puede ser salvo que yo lo mezcle con un concentrado proteico como hablamos hoy y también tiene que tener fibra de calidad en la primera recría acá está un poco lo que hablábamos de que la etapa que un forraje fresco de alta calidad que es lo que yo no veo en la mayor parte de los casos que se hace de este precoz no veo un forraje fresco de alta calidad y a pesar de que estamos en Bonifacio dando una pastura espectacular le ponemos de 1 a 2 kilos de este concentrado que tenemos disponible en la zona la ganancia que estamos logrando en la primera recría de 120 110 kilos a 180 200 kilos de peso cuando se termina la primera recría están entre 500 y 700 gramos aquellos que están participando en esta charla y estuvieron en la charla cuando hablamos de recría de que hablamos que mejorada 1 y mejorada 2 la mejorada 1 es 500 gramos y la mejorada 2 es 700 acá estamos logrando ese objetivo que hablamos en aquella charla y la diferencia de lo que estamos haciendo en Bonifacio hoy con respecto a lo que hablamos recién y lo que hicimos al comienzo porque al comienzo cuando empezamos en el año 99 2000 con este tema de estrés de precoz también teníamos los terneros 20 25 días en el corral también con suplemento con buena calidad con raicillas de cebada porque empezamos a trabajar en este campo es el campo que tengo más años de trabajo con raicillas o peles de cebada 20 años del año 2000 21 años ahora hoy están durando en la etapa de corral o corral o un potreo chico que cualquiera no lo tiene porque es un corral puede ser un piquete de 10 hectáreas 5 hectáreas estamos logrando de 8 a 10 días de corral o de piquete nada más con esa ración de alta calidad nada más y un rollo o un heno de buena calidad tipo de estrés precoz diferente foto vamos a ver donde acá vemos de distintos lugares de Argentina acá la que acabamos de ver ahora es en un piquete fíjense que le ponen los alimentos picados que yo puedo picar en una en una parcela que tenga de pastura o de lo que sea de calidad puedo picar y ponerlo debajo de un eléctrico y los terneros comerlo ahí y siempre con ayuda de concentrado que ahora vamos a hablar un poquito de eso y acá otra foto la calidad de la dieta de distinta precoz dijimos 18-20 de proteína y de alta digestibilidad y este anticipado puede tener o primer al recreo un poquito menos proteína pero tiene que ser de muy buena calidad un grano ningún grano tiene esa calidad proteica si energética pero no proteica esto yo lo voy a mencionar rápido porque todo esto está ya en el apunte de la publicación que se le va a mandar esas 26 páginas están todas estas tablas solamente les quiero mostrar fíjense acá hay una columna de ganancia de peso 600 gramos de ganancia con distintos pesos de 70 kilos a 120 que es la etapa de distinta precoz que estaría que después se pasa a la etapa de campo y fíjense que los niveles de proteína son muy altos y los de digestibilidad también de energía también esto es una foto de Carlos Cazares que estamos haciendo esto en Carlos Cazares en el campo experimental del Ministerio de Asuntos Agrarios junto con Eduardo Lacentre que es posiblemente esté conectado no sé en esta charla este es un campo de raigrás que tienen sembrado de ella y que tiene una altísima calidad para este tipo de categoría para esta categoría de nuevo fíjense en abajo la proteína y la digestibilidad que tiene que tiene este forraje de este raigrás pero puede ser una otro forraje con muy buena calidad puede haber otro forraje y hay algo que no lo tengo acá porque tampoco tengo ningún trabajo práctico con experimental pero lo lo quiero lo quiero mencionar porque quizás haya algún algún profesional o algún productor que esté conectado en esta charla que le interese hacerlo es hacer un silo de planta entera de cebada pero no picarlo y hacerlo en bolsas en bolsas si los bolsas no picarlo como se está aconsejando que yo no estoy de acuerdo que es con grano pastoso duro ese tema si Dios quiere lo vamos a profundizar el mes que viene porque el mes que viene vamos a hablar de cómo obtener y aprovechar un rollo y un silo de planta entera de buena calidad eso no quiero hablar hoy lo vamos a profundizar el mes que viene pero me gustaría ya que estamos hablando de cuál es el forraje ideal para un animal de estete precoz o sea cuando sale estete precoz estamos en la primer estete anticipado o la primer recría cuál es el forraje qué carácter tiene ese forraje bueno acá lo vemos abajo alta calidad de proteína y energía un silo o mejor mejor dicho una cebada picada con panoja embuchada o espiga embuchada o cuando aparece la primera espiga en el potrero que tiene el cultivo está verde puede estar verde que ya cayendo en la intensidad del color verde pero un verde fuerte verde amarillito fuerte si yo lo pico en ese momento hay que hacer un preoreo o sea hay que hacer un cuidado previo pero si yo lo pico en ese momento ya tengo trabajos en la escuela agrotécnica de Rivera en Carué Adolfo Alsina sudoeste buronense pero micro silos pero yo necesito tener un trabajo en un silo bolsa y con terneros pero la calidad que estamos logrando en micro silos de esa cebada picada en ese momento cuando aparece la primera espiga en el potrero es de la calidad que estamos viendo ahí abajo está entre 18 y 20% de proteína y le falta un poquito de energía pero se la ponemos con un grano cualquier grano de cereal que tenga cualquiera si yo logro y justo yo el silo cebada lo estoy haciendo en octubre fin de octubre en ese momento y fin de noviembre principio de diciembre ya está estabilizado ese silo ese silo planta entera y ahí es cuando tengo el ternero este que es la primera etapa de recría ahí ya ese ternero tiene 180 perdón 120 110 kilos de peso entonces yo ahí en noviembre fin de noviembre principio de diciembre lo puedo dar a ese ternero que terminó la etapa de este precoz y empieza la segunda etapa de primera recría silo de planta entera de cebada cortado en ese momento no después después cae muchísimo la calidad pero cortado en ese momento le puedo dar a voluntad que coman lo que ellos quieran en autoconsumo y le pongo en un comedero un kilo un kilo y medio de grano el que tenga si es morido mejor puedo tener ganancias iguales o superiores a las que estoy logrando en Raygras por eso pero en esto no tengo trabajos los invito si hay algunos de los participantes de esta charla que les interesa el tema que se comuniquen conmigo después avanzo estos son los requerimientos que estamos en la segunda etapa la primera la etapa de recría la primera etapa de recría pero no quiero profundizar porque estas son tablas que ya les vamos a entregar en el apunte esta es una foto de Bonifacio estas son las alfalfas que tenemos ahí en Bonifacio que comen los terneros que salen de la primera recría y con esta alfalfa que tiene altísima calidad le estamos poniendo también un kilo un kilo y medio dos kilos de raicilla mezclada con un poquito de grano de maíz normalmente la estamos usando porque evidentemente la raicilla tiene demasiada proteína y la vamos a desperdiciar en las orinas y le estamos aportando un poquito más de almidón de energía que no tiene almidón el pasto la alfalfa no tiene almidón prácticamente entonces le estamos poniendo ese kilo o kilo y medio de grano molido maíz o el que sea para mejorar la parte energética ahora vamos a ver rápido y esto ustedes lo tienen todos en la publicación que se les va a entregar las características en este caso de la raicilla de cebada de piel de cebada es un producto de las malterías tiene de 22 a 25 proteínas tiene altísima digestibilidad o sea una energía de 275 2,8 megacalorías para el estete precoz usando los estete precoz y también para el estete para que fide no se olvide que cuando hoy dijimos que la experiencia que estamos haciendo en Cabildo en el campo de Fabián Fernández con con Cree Feeding desde hace varios años estamos usando solamente raicilla de cebada esta foto la mano esa es de Fabián Fernández este la estamos usando solo y esa misma raicilla de cebada porque tiene altísima calidad la podemos usar sola con distrés precoz ahora en la primera recría que son esa alforfa que vimos recién tiene demasiada calidad dar las horas entonces la mezclamos con un grano para poder darle un poquito más de energía de almidón y estas son distintas proporciones y no y de nuevo esto lo van a recibir ustedes en el apunte en la publicación de granos de granos de cereal cualquiera y pele de girasol torta de girasol de pele de soja esto esto ustedes ya lo van a recibir lo van a poder profundizar y hacer los cálculos de costo y demás o si no puedo usar un alimento balanceo comercial para distrítulos especial para distrítulos este fíjense en la calidad de que tiene el 20 22 de proteína acá le hago una sola observación que hay que tener muchísimo cuidado no que no se le ocurra a nadie de usar un alimento balanceado que estén usando para los animales adultos para una vaca lechera para un ovillo porque todos todos los balanceados todos tienen urea todos excepto los de chiste precoz porque la urea mata al ternero lo mata a un ternero de 80 70 80 100 kilos lo mata 120 recién puedo usar urea en la ración mezclado con un grano o un balanceado cuando el ternero tiene más de 180 kilos 200 kilos ahí lo puedo usar perfecto porque es de hecho lo estoy usando yo mucho porque ya el rumen está funcionando muy bien y esa urea se degrada perfectamente y no hay ningún ningún periodo de toxicidad pero si yo lo voy a usar porque me pasó en Córdoba con vaca lechera de usar el balanceado de la vaca lechera 16 de proteína 18 en un ternero de crianza de tambo pero también tenía ese peso de 70 80 kilos se les murieron porque en esa época estoy hablando de la década de los 80 en esa época no conocía esta información y lo usamos porque se le terminó el alimento de los terneros especial de terneros de tambo y lo mismo es el mismo a calidad que a este caso que estamos hablando ahora y el productor sin darse cuenta usó el alimento balanceado de las vacas lecheras y lo mató se murieron como 10 15 terneros entonces es la única observación que tiene que ser un alimento balanceado especial para tener los terneros de aceite precoz y ese alimento no es barato por eso y no sé de valores hoy pero por eso yo no digo que no vayan a usarlo los que sí digo que hagan los cálculos cada uno haga los cálculos que le conviene más económicamente usar un balanceado especial para terneros de aceite precoz o una combinación de granos y suplemento proteico el forraje fresco dijimos que tiene que tener muy buena calidad para lograr buenas ganancias de peso esto ya mencionamos mucho estas son las distintas alternativas que hay disponibles ustedes dirán pero como habla de campo natural estamos hablando de alfalfa pastura con alfalfa si porque hay campos naturales espectaculares acá en la pría en de la garma en entre entre sarroyos en la cuenca del salado en la flore azul tandil campo mar de plata campos naturales espectaculares necochea por eso digo incorporo al campo natural de los buenos lo incorporo dentro de estas posibles alternativas y acá hay algunas fotos donde vemos estas fotos son de la zona nuestra fíjense bueno esta de alfalfa es de bonifacio esto es de villairis avena avena con sorgo bmr inferido se puede usar resultados espectaculares con esta combinación que tuvimos año 2006 2007 estos sorgos bmr es de rodura marrón esto es bonifacio que también estamos trabajando con estos con estos sorgos que son de altísima calidad y esta es una foto de campo natural que usamos que estamos haciendo un trabajo en carlos casales en la chácara experimental de emitir asuntos agrarios o sea se pueden usar distintas alternativas y hay muchas otras y estos son los datos de bonifacio y acá estamos terminando esta charla donde donde estoy reforzando algunos conceptos que hablamos hoy que más o menos entre el 40 y el 5% del rodeo de los 1600 vientres este hacemos títulos precoces y primer recría y el resto el 55% restante 60 hacemos el títulos tradicionales 5 o 6 meses de nacido la etapa de corral como hoy les adelanté de 8 a 10 días nada más nada más no de 20 o 25 días o sea pueden reducir a 8 o 10 días con resultados excelentes y estamos usando el peli cebada con esta calidad de 22 o 25 de proteína y alta energía y rollo de buena calidad la primer recría la llevamos de 120 kilos a 180 con pasturas como las que vimos recién y 2 kilos de ración de raicilla con algo grano de maíz este es el resultado económico esto lo hizo el ingeniero Diego Chatterino lo hizo en esta hace unos meses esta es la información nueva con todos los costos todos yo acá no voy a entrar a profundizarlo pero en el apunte se le va a entregar todo esto con más información más información de tema económico pero quiero reforzar un concepto que Diego Chatterino este incorporó a su análisis económico que es el costo de oportunidad de la alfalfa esa que usó o que usa porque la sigue haciendo con esa primer recría cuando el termino sale de este té precoz con 110 120 kilos y entra a comer alfalfa pastura de alfalfa y gramíneas pero con una alta proporción de alfalfa y esa ayuda de un kilo y medio o dos kilos de grano de ración ese costo de oportunidad que acá figura él lo puso equivalente a que si él tendría que sembrar alquilar una parcela un potrero para tener la pastura y poder es equivalente a un arrendamiento de 800 kilos de soja por hectárea ese costo de oportunidad que de nuevo no es que él puso la mano en el bolsillo para pagar eso y costo lo incorporó en el análisis económico aún así con ese costo incluido da un resultado donde está la flechita da un resultado un costo total incluyendo el costo de oportunidad de un equivalente de 18 kilos de terneros hoy con un valor de aproximadamente un dólar por kilo de terneros de valor de mercado o sea todo este manejo de estete precoz con suplementos con alfalfa con todo el costo de la pastura ahí figura todo todo la sanidad el personal todo todo incluyendo el costo de oportunidad sale le cuesta hoy a Diego Chetelino el equivalente alrededor de 18 kilos de terneros gracias a eso esta empresa tiene un resultado espectacular de ese ternero que hablamos hoy de estete precoz y combina esta combinación de estete precoz y tradicional en la proporción que vimos recién les permite tener ese índice alto de estete de 88 a 90% de nuevo muchos de los productores que están acá escuchando esta charla vale si yo también tengo 88 a 90% si es muy probable y de hecho hay algunos que tienen 92 a 94% el tema es que sea promedio de los últimos 20 años y que sea sobre 1600 vientos si yo lo logro que seguro hay no es que sea el único lo felicito si hay algún productor que así ocurra pero lo logramos estos resultados en la zona del sudeste se están se están dando si bien es cierto que es en un buen campo suelos profundos arenosos con una lluvia de 700-800 milímetros promedio año pero estamos logrando resultados espectaculares en promedio de 20 años y además un promedio de carga de 3 cabezas por hectárea y una producción de carne que supera los 400 kilos de carne por hectárea de nuevo 20 años de trabajo con resultados espectaculares conclusión se debe elegir la estrategia o alternativa por practicidad y costo que mejor se ajuste a su sistema productivo de acuerdo a los recursos forrajeros humanos financieros cualquiera de las tres técnicas que vimos la CRIFINI CRI-GRECHER y la estrés de precoz se adaptan a todas las empresas ganaderas que estén preparadas para cumplir con este objetivo desde el punto de vista cumplir con la parte nutricional y sanitaria caso contrario si yo no estoy preparado para cumplir con este objetivo y con este con estos requerimientos de manejo nutricional y sanitario porque no tengo el forraje porque estoy en una zona muy difícil porque por un montón de factores no tengo estructura lo que sea cualquier factor si yo no estoy preparado para hacer cualquiera de las tres alternativas acá no estoy hablando de una sola CRIFINI CRI-GRECHER o deshidratio precoz si yo no estoy preparado para hacer cualquiera de esas tres alternativas con los requisitos que cada uno demanda yo le aconsejo no hacer ninguna no hacerla porque puede ser contraproducente y el problema no está en la técnica o en la práctica sino está en el que no se quiere implementar algo en un lugar donde no no están dadas las condiciones para hacerlo por eso ese es nuestro mensaje que queremos dejar pero que está al alcance de todos de todos y hay muchísimas variantes que no no las pudimos profundizar en esto porque hay distintas gente de distintas zonas de Argentina y del exterior pero de nuevo todas pueden lograr estos resultados todas si aplicamos usamos todos los recursos como corresponde esta es la última foto y acá entramos en el último bloque de la charla bueno Aníbal habíamos dejado unas cuantas preguntas del bloque anterior pero bueno yo fui intercambiando con quienes las hicieron y en su gran mayoría ya fueron contestadas así que quedaron dos participaciones una es una participación y una pregunta que no no altera digamos temáticamente el segundo bloque así que te las voy a hacer ahora y después seguimos con las preguntas del primer dale dale el primer comentario es de Miguel que vos estuviste en una charla en su casa no 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 conozco el apellido este y comenta Miguel que en los últimos dos años puse en práctica dos las dos alternativas de destete con un año 2019 de 225 milímetros de lluvia y logré una preñez del 88% por tacto y en este momento están en 55% de variación o sea un comentario de la efectividad que tiene que tienen estos tipos de técnicas cuando se realizan en forma adecuada y después hay una preguntita con respecto al maíz me parece que es partido para que lo busco si tenías números con respecto al molido partido de los granos esa es pregunta Daniel no sé a qué se lleva a qué se pará mirá acá acá lo encontré de Santi Diñeiro se han sacado números y conviene partir el grano con el costo que tiene no se desperdicia proteína actual bueno en realidad vamos a hacer una respuesta rápida porque hoy el tema no es hablar de granos porque eso es un tema de una charla específica que tenemos y que ya le hemos dado que posiblemente podamos volver a dar de nuevo pero la idea es a ver la la diferencia de dar un grano entero hablando ahora ejemplo maíz entero molido va a depender de muchos factores no hay pérdida de proteína lo que puede haber si yo estoy en una zona con mucho viento y cuando le doy grano molido y lo pongo en los comederos con una bolsa o un tar o un tacho puede ser que es parte de ese almidón que queda como una harina se huele ese es un efecto negativo que tenemos pero en realidad cuando hablamos de costos de costos de moler un grano o no hay que ser más profundo y yo creo no están dadas las condiciones para profundizarlo ahora aparte tengo información de diapositivas para mostrar y trabajos pero en líneas generales con un ternero de esto que estamos hablando de estiente precozo o primera etapa de recría o cliffhiding yo aconsejo molerlo si no lo puedo moler porque no tengo moledora no tengo personal no tengo carro no tengo las condiciones para poder molerlo yo lo doy entero pero no es no analicemos el tema costos analicemos el tema de oportunidades analicemos el tema de aprovechamiento pero de nuevo no voy a poder ser más profundo porque me alejo demasiado de la charla de hoy y eso está tenemos información para profundizarlo en otro momento ojalá que si volvemos a dar la charla es la respuesta productiva a todos los granos es el título de la charla ojalá que la podamos volver a dar y bueno y ahí sí que podemos responder con mucho más profundidad bueno Aníbal vos te acordás que cebada se utiliza para silaje una pregunta de Gabriel Moisar bueno en realidad la pregunta es no sé de variedades no sé honestamente no sé tenemos justamente Intabordenave especializado en el tema cebada Intabordenave tiene una cebada para silaje específicamente hecha pero yo tampoco yo no me acuerdo en este momento no pero hay una cebada específica para silaje ahora yo le quiero dar hacer un comentario respecto a este tema a todos a todos los participantes si bien es cierto que como cebada avena y los cultivos de agrícolas hay variedades hay híbridos y hay unos mejor que otros yo a veces cuando uno tiene lo que tiene que evaluar es lo que tiene en el campo y a veces logra cultivos de avena o de cebada pues la avena es también lo mismo si yo logro hacer un silo de avena en el momento que estamos hablando es exactamente igual de hecho los trabajos que tenemos hechos están sobre avena hechos sobre avena y cebada con los micro silos pero le digo si yo tengo un potrero en mi campo que tengo por un motivo u otro un buen cultivo de avena o de cebada de la variedad que sea y que yo vea que va a granar bien estamos en un momento donde ya está en algunos casos echando queriendo echar la vara floral y dentro de un mes y medio seguro que lo tienen la vara floral afuera sea espiga o panoja si la posibilidad de lograr un rendimiento razonable que es razonable para mí más de 3.000 kilos de 2.500 3.000 kilos para arriba por debajo no vamos a tener aunque yo les quiero decir una cosa que ya me estaba confundiendo yo también hasta yo me estaba confundiendo en este tema de la cebada de que yo no necesito picar grano yo lo agarro al cultivo antes por lo tanto yo lo que voy a buscar no es grano es volumen volumen y calidad o sea si yo llego a tener un lote de avena o de cebada que tenga una producción de forraje importante ¿cuánto es importante? en materia verde tiene que ser por lo menos 2.000 kilos de materia verde por hectárea perdón sí 20.000 kilos de materia verde por hectárea 20.000 kilos que da más o menos 6.000 kilos de materia seca por hectárea si yo tengo un volumen de verde de avena o de cebada de esa característica porque el lote fue un lote de buena fertilidad porque se sembraron bien la lluvia la acompañó lo que sea y tiene ganas el productor de hacer un silo de lo que estamos hablando que se pongan en contacto conmigo porque ahí nosotros estamos buscando calidad no en el grano sino en la planta este es un mensaje que yo no quiero profundizarlo porque lo vamos a profundizar el mes que viene pero de un cultivo de ensilado de fina de avena de avena de trigo o de cebada para silo planta entera normalmente el grano ocupa la proporción de no más del 30 o 40% del total el 60 70% del total del silo es tallo y hoja y si yo espero por esperar un 30% de grano y este concepto pasa lo mismo con los rollos de avena granada que lo vamos a desarrollar el mes que viene si yo por esperar un poco de ese 30% de grano que puedo sacar de avena o de cebada dejo perder la calidad del 70% de cultivo el negocio no es bueno y yo lo que estoy buscando es calidad calidad en ensilado para ese ternero de estete precoz para ese ternero de estete anticipado o para vaca lechera porque quizás alguno de los que estén escuchando esté vinculado con la lechería entonces ese silo de planta entera de avena o de cebada hecho cuando aparecen las primeras panojas las primeras espigas afuera es la máxima calidad que yo puedo lograr por eso digo no quiero profundizarlo más ahora más que eso pero no me quiero meter en variedades porque mi objetivo no es grano es pasto Aníbal siendo las 11.32 oficialmente tendríamos que dejar por terminar la charla no obstante eso vamos a seguir dándole respuesta como vos dijiste a todas las preguntas que hay así que nos vamos a quedar hasta que hasta que todos tengan su respuesta no obstante el tema lo damos por finalizado a ver Osvaldo tenés la respuesta ya dada él preguntaba si se podía hacer lo mismo con un silo de regras que con uno de cebada ya lo contestaste Aníbal recién sí correcto de Nicolás Barberis ¿qué opinás del afrechillo de trigo para destete precoz? el afrechillo de trigo es espectacular lo que le pasa le faltaría en lo mejor en los casos tenemos 14 15 de proteína le faltarían 2 o 3 puntos de proteína que yo le podría mezclar el afrechillo de trigo si no tengo otra alternativa lo uso así como está pero me gustaría agregarle capaz que el 10% de torta de soja de girasol o pere de soja para ser un poquito más fino pero si no tengo si es muy complejo lo uso como está ahora hay muy importante este comentario de afrechillo de trigo hay de muchas variedades muchas variedades están de 14 a 16 de proteína y esa calidad depende de la tecnología del molino mientras más tecnología tiene el molino peor calidad el producto fitano porque más harina le sacaron al trigo por lo tanto hay molinos en todo el país de alta calidad de alta producción de alta tecnología y hay otro de menor tecnología yo si salgo compraría un afrechillo de trigo sería de esos molinos chicos de baja tecnología que tienen más calidad ese afrechillo bueno esta pregunta es un depende Aníbal pero te la hago si al ternero de vaca se lo desteta que debemos hacer con esa vaca engordarla o solo vender no bueno el negocio va a depender de cada caso si yo en el campo no tengo forraje aunque sea de mediana calidad no tengo volumen y el mejor negocio va a ser cargarla ahí como está porque no nos olvidemos esa vaca es una vaca que tiene una altísima respuesta en producción de carne pero también come muchísimo es una vaca que come de 12 a 14 kilos de materia seca por día si yo le quiero dar llenarle la panza con concentrado el negocio va a ser malo ahora si le quiero llenar la panza quiero producir carne con forraje que me coma pasto de 10% de calidad para arriba que es la calidad que hay ahora o sea de septiembre octubre noviembre diciembre hasta el mismo verano la calidad alcanza perfectamente para esa vaca de cut pero necesitamos darle volumen si no hay volumen es preferible cargarla en un camión y venderla en el ejemplo del campo de chastelino imagino que es que hacen el destete precoz vacunan contra neumonía 21 días antes del destete o al mismo momento del destete no lo sé no lo sé no eso yo soy nutricionista soy ingeniero no soy veterinario no lo sé eso tiene su veterinario eligió el chastelino y cumple con todo el programa que adecuado pero no lo sé lamentablemente no trae la respuesta el que comentó Aníbal Miguel que comentó que estuviste en el campo es Miguel Machia de Algarroa sí 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 bueno Gianni Bianchi ¿qué pasa con terneros de diferente peso al destete y la edad a la pubertad es decir dos lotes de terneros iguales con diferentes pesos al destete y excelentes recrías posteriores el mayor peso al destete determina adelantos significativos a la pubertad aún con excelentes recrías no entiendo la pregunta no entiendo la pregunta pero no sé de qué distinto la estaba leyendo y por leer bien por ahí me pierdo el concepto de la pregunta este a ver vamos a tratar de analizar está hablando de terneros de diferente peso al destete y con la edad de la pubertad ¿qué peso hablamos? ¿hablamos de destete precoz versus el tradicional destete anticipado versus el tradicional depende de qué tipo de destete bien vamos a preguntarle a pedirle a Gianni a ver si por chat nos podés aclarar la pregunta así te podemos contestar muchas gracias vamos a pasar hay muchas muy buena respuesta del aprovechamiento del molido es excelente y espera el correo Alfredo impecable excelente charla y demás a ver si queda alguna otra pregunta Ricardo Delgado nosotros estamos evaluando hacer silo de cebada o trigo en cultivos invadidos de cebadilla cuyo tratamiento con la benicida puede ser caro con resultado incierto una sola aplicación o sea iría en ese en ese sentido ahí puedo picotear un poquito más Aníbal es totalmente posible porque se pone se pone la cebada y el trigo ocupa en el mismo tiempo que la cebadilla la cebadilla no altera el valor nutricional del silo si se corta tiempo y de paso evitan el semillado así que es una muy buena idea bueno perdón yo a Ricardo Delgado sé que es un productor de Pihué que está viviendo en Bariloche no sé ahora si está en Pihué pero tiene campo en Pihué y no lo conozco personalmente pero hemos hablado por teléfono un par de veces y me interesa mucho si está por hacer esa idea yo algo que no hablé y tengo mucha no mucha pero tengo información de los hilos de trigo el caso del silo de trigo pasa algo similar a lo que estuvimos hablando de avenida cebada por eso digo si hay posibilidades de hacer un silo de planta entera de trigo o de cebada o de avena pensemos en cortarlo cuando aparecen las primeras panojos pigas en el potrero cultivo verde si es que queremos hacer este este trabajo es decir lograr un silo de planta entera de altísima calidad digitibilidad para cualquier categoría del campo y lo único que le va a faltar a ese silado es un poquito de almidón un poquito que lograr le doy con un poquito de grano en un comedero y ya logré el objetivo final para llegar a un entor de 15 meses cuál de las alternativas me garantiza un buen volumen corporal precoz o anticipado entendiste bueno a ver es una buena pregunta esa el destete precoz no hay que tomarlo como aislado del anticipado o de la primera recría si yo hago un destete precoz que es lo que hablamos hoy al comienzo y después no tengo campo para darle a ese ternero no hagamos destete precoz directamente no hagamos yo en ese caso si no tengo el campo el forraje que necesario yo prefiero hacer un destete anticipado más suplemento de calidad porque si no estoy dispuesto a ponerle un suplemento de calidad tampoco lo hago anticipado ahora de nuevo si yo hago un buen destete precoz y después sigo con la primera recría o directamente hago un anticipado que es una primera recría como corresponde logro el mismo objetivo final después analizaremos los costos pero digo como en el estado corporal para lograr ese vaquillón a 15 meses para recuperar el estado todo logro el mismo objetivo si hago bien las dos técnicas bien Martín Lopardo pregunta es el primer bloque la pregunta el creep feeding una vez que se inicia hay que continuarlo hasta el destete o se finaliza antes no el creep feeding es una etapa una etapa que el productor la sigue hasta depende un poco de cada campo hay casos hay casos que hacen creep feeding acordemos que empieza el ternero con 30 40 50 días de nacido muy chiquito y que puede cuando llega a 120 110 kilos tengo para darle forraje sin suplemento le doy forraje de calidad si no tengo sigo con una primer recría esa que hablamos hoy con un forraje y un poco concentrado la primera recría a ver pensemos que el corral que le armo alrededor del comedero es un corral que entra atraviesa los barrotes un ternero un ternero chico si yo quiero que atraviese un ternero de 130 kilos no va a pasar por lo tanto el corralito ese que estamos armando es para los primeros dos o tres meses de cuatro meses de nacido el ternero o sea cuando ya tiene más de 100 kilos ya tiene un desarrollo óseo que es muy difícil que pase esos barrotes pero de nuevo si yo llego a tener ese caso de 100 110 kilos 120 que no pasa los barrotes directamente le pongo la ración pues ahí voy a estar el ternero solo ya destetado separado de la madre entonces le pongo la ración en un comero común con el forraje que corresponda o sea por eso el creed feeding es la primera etapa donde el ternero está con la madre y accede a ese suplemento a través de ese corralito que mostramos accede durante los primeros dos o tres meses ya después se lo desteta y hace seguir con un desteta anticipado o primer recría bueno aquí Gianni aclaró su pregunta y yo te la transmito un poco reducida tal vez resumida mejor dicho la pregunta está referida al peso al destete independientemente del sistema que pasa con la edad a la pubertad en base al peso del destete no bueno a ver es un tema que tiene que ver con este con lo de hoy y no tiene que ver pero lo que digo es pues está más vinculado a lo que es todo recría pero el concepto es el siguiente la etapa la pubertad es un tema hormonal que cuando el animal le pasa en el humano también es el humano también la pubertad es un tema hormonal para que hace un buen desarrollo de las hormonas que están vinculadas a la pubertad está vinculado al estado general del animal si el animal está bien nutrido y tuvo muy buena recría la primera recría que hablamos hoy antes del destete de los 200 kilos y después sigue con muy buena recría o sea con 220 o 150 kilos por eso cuando se hace el ternero perdón el primer servicio de las vaquillonas británicas es con 270 o 280 kilos ya se puede se puede dar pues ya están celando y antes también celan a veces se espera un poquito más para que tenga mayor desarrollo del canal de parto a nivel de hueso de la parte ósea en un animal británico en un cruza índico la pubertad o el peso al primer servicio se lo da con un 300 o 320 kilos y en la vaca lechera con 350 kilos pero en todos los casos se alcanza la pubertad cuando hay un desarrollo hormonal adecuado y el desarrollo hormonal está vinculado al estado nutricional si el animal está bien alimentado y tiene un buen desarrollo óseo el animal se puede su primer servicio puede estar incluso antes de 270 kilos pero de nuevo está todo muy vinculado al tema de nutrición y a su estado hormonal y al desarrollo óseo bueno la siguiente pregunta es metodológica de este tipo de charlas en realidad el hecho de tener internet de por medio produce de que mucha gente se cae y no alcanza a ver los mensajes que damos al inicio así que para Carlos Eduardo Rodríguez que es de Colombia y para todo el mundo de paso en primer lugar es un honor para nosotros de Inta contar con tu presencia de Colombia y en segundo lugar que sí que las charlas se graban si ustedes se perdieron o toda la charla o parte de la misma pueden recurrir al canal de YouTube poniendo Inta Bordenave y allí podrán tener acceso a esta charla así como a las anteriores muchas gracias ahora paso a una pregunta de Misian ¿por qué no tenés en cuenta la alternativa de seguir con el ternero a corral después del distete precoz? ¿es por una cuestión de costos? Sí es un tema de costos y además hay un tema que de nuevo hoy no lo tocamos pero porque lo tocamos en las jornadas de recría es un tema de engrasamiento hay que tener muchísimo cuidado se puede hacer una recría a corral la primera recría y la segunda recría se puede hacer a corral pero es muy compleja muy difícil porque un ternero que está con concentrados con el concentrado energético proteico que corresponde es muy fácil que llegue a un kilo de ganancia de peso y un ternero de 130 120 150 kilos 180 que tenga más de un kilo o un kilo mismo de ganancia de peso es negativo porque se empieza a engrasar y es un ternero que quedan esos famosos terneros chiquitos redondos una pelotita y hoy el mercado está demandando animales más pesados de hecho los de gorra corral hoy los de gorra corral tienen un conflicto económico muy serio muy grave porque aún terminando un animal con 320 kilos los números son todos negativos están perdiendo de 3.000 a 5.000 pesos por ternero eso lo dijo lo dijeron en la cámara de gorra de gorra por eso digo es peligrosísimo estar encerrar a un ternero de 120 140 150 kilos de peso es preferible de todo punto de vista económico incluso para el mismo desarrollo de ese ternero sacarlo de esa etapa de corral temprano y llevarlo a comer forraje de calidad y con algún suplemento adecuado como hablamos bueno otra vez para carlos rodríguez y para el resto de la gente justo edgardo es el informático nuestro y nuestro apoyo logístico puso en el chat el link para que ustedes se puedan conectar con el youtube de intabordenar pregunta de Daniel Kotlirov ¿cuánto come un ternero en el clip feeding por día de balanceado? bueno algo ya contestaste si no pasa más del kilo kilo y medio es difícil que llegue a dos kilos llegaría a dos kilos si el forraje donde está la madre y el ternero es de muy mala calidad ahí puede comer dos kilos pero si no el promedio es entre un kilo y un kilo y medio por día Martín tenemos no sé hay muchos mensajes no los alcanzan a leer a todos voy leyendo en orden de aparición así que pero supongo muchos son saludos de Martín Lopardo ¿tiene sentido hacer clip feeding si luego no hago el destete precoz? a ver a ver si entiendo yo es que se dan en la misma situación yo el clip feeding lo llevo hasta 110 130 kilos o 100 y el destete precoz lo llevo a 100 son simultáneos no es que hago es uno u otro el clip feeding está el ternero con la madre comiendo un suplemento adicional y el destete precoz lo separé de la madre temprano con dos o tres meses por eso son son uno u otro bien a Daniel ya le contestamos a ver si hay muchos saludos gracias gracias buenos días estoy buscando a ver si hay la mayoría está saludando y agradeciendo ahí lo veo a Miguel en la cámara hola Miguel bueno me parece que a ver dejame ver porque justo se me corrió pido disculpas voy hasta hasta el final bueno acá para llegar a un entore de 15 meses cuál de las alternativas me garantiza un buen volumen incorporar el precoz o el anticipado bueno algo mencionamos hoy a mí me gusta mucho el anticipado porque es más sencillo para implementar de todas maneras el precoz y el anticipado después de los 120 kilos necesito darle también forraje de calidad o sea recordemos que el precoz tiene que estar acompañado del anticipado primera recrea no es que yo hago precoz y no hago primera recrea no no si no hago primera recrea el terreno se me viene abajo y está ese terreno que hablamos hoy el terreno el destete precoz tiene que estar acompañado del anticipado de la primera recrea que es de 120 de 110 120 a 170 a 180 kilos pero yo puedo hacer destete precoz anticipado y no hacer precoz eso sí yo puedo tenerlo que es lo que yo aconsejo a muchísima gente honestamente prefiero tener el ternero al pie de la madre hasta los 3-4 meses de edad el ternero con 110-120 kilos y sacarlo ahí y ese ternero macho o hembra darle un forraje adecuado con algún suplemento y ese caso si se hace bien todo eso se logra un desarrollo óseo y hormonal y muscular muy bueno y ahí podemos hacer si queremos en torres de 15 meses o hacer en torres tradicional de 22-24 meses una pregunta si te digo el nombre estoy hasta pasado mañana porque es un código qué tal el silo de girasol en planta completa para este caso supongo que es el caso de destete precoz y qué etapa de corte sería recomendable bueno en eso sí que tengo experiencia en Córdoba y no es buena los hilos de girasol gracias a Dios no se habla más y está muy bien que no se hablen más se hablaron en la década del 80 y no son buenos no fueron buenos el resultado final no fue bueno porque la caña de girasol es una caña que tiene mucha fibra mucha lignina y además tiene los pelitos que tiene sílice eso todo eso picado en un silo es negativo para el animal por lo tanto no hay ninguna ninguna ventaja los primeros trabajos de silo de girasol fueron de Brasil cuando llegó a la Argentina en la década del 80 se quisieron hacer en Argentina y fue un fracaso por eso yo lo descartaría totalmente la alternativa de silo de girasol y no en nuestra zona de sudeste de la Nese pero sí en otra zona del país donde hay soja de buena calidad se pueden hacer silos de soja yo tenemos trabajos hechos en Hogar Fun que encierra la ventana con silo de soja mezclado con maíz y el INTA de Azcazubi de silo de soja mezclado con maíz los resultados no fueron buenos ni desde el punto de vista productivo ni desde el punto de vista económico ni desde el punto de vista de calidad pero no quiero descartarlo porque yo puedo puede haber gente de Córdoba de Salta Fe participando en este evento y ahí tienen lotes de soja muy buenos la única recomendación que hago es como si alguien quisiera hacer un silo de alfalfa pura que también tengo trabajos hechos en Córdoba es muy peligroso lograr un buen ensilado porque es muy peligroso lograr buenas fermentaciones pero de nuevo este es un tema que lo vamos a profundizar el mes que viene cuando hablemos de ensilado no puedo hoy profundizarlo bueno quedan dos dos preguntitas nomás en el acostumbramiento de Daniel en el acostumbramiento ¿hay que darle a las vacas alimento para que aprendan? pero el acostumbramiento es para el ternero no para la vaca para el ternero claro 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 no sé no sé capaz que que hay alguna otra cosita que capaz que nos podemos bueno ya se está terminando bueno queda una pregunta de Luis Merea que le interesaría saber cómo acceder a los distintos trabajos que tenés de qué manera porque son tantos acá abajo acá abajo en esta en esta diapositiva está mi sitio web nutriciondebovinos.com.ar y en la carpeta de contenido de investigación están todos mis trabajos todos y no está esto ahora esto yo lo pongo también en el sitio web en videos ahí pongo todos los videos que vamos se van desarrollando los vamos cargando ahí o sea que ahí pueden acceder también a los videos de ese sitio pero digo ahí están todos mis trabajos de nuevo esta charla ya tenemos una publicación de 26 páginas que se le va a entregar a todos los participantes bueno vamos dando un cierre Aníbal si querés de la charla así cerramos el espacio bien bien bueno primero agradecer que hayan estado hoy en este en este evento que hayan participado que hayan bueno compartido la mayor parte del tiempo de esta reunión y ya para el mes que viene tenemos fecha de el segundo jueves de octubre de otro tema vinculado al tema de calidad de rollos y de silajes así que ojalá que puedan compartir el mes que viene también la próxima charla y agradecerles haber estado bueno gracias Aníbal a todos los que quedan queríamos despedirnos agradecerles otra vez ya les vamos a enviar el material a la red de Mirta Ramos y bueno que tengan una muy buena semana nos vemos la próxima chao chau